¿Sabes por qué soy el más rápido en la Fórmula 1? Porque siempre encuentro las mejores oportunidades. Y hoy tengo una para ti. Consigue tus juegos más baratos gracias a Instant Gaming. Descuentos hasta del 70% utilizando mi link. Lo tienes escribiendo, exclamación, juegos baratos en el chat. Y eso no es todo. Además, cada mes tenemos un sorteo de un juego gratis, el que quieras, escribiendo, exclamación, juegos gratis en el chat. Que tengas un gran día y te veo en los circuitos. Chicos, bienvenidos a la trayectoria cooperativa con Puerta. Bienvenidos a vuestra serie preferida. Estamos de nuevo aquí en directo. Hoy es un día muy, muy a tope. Tenemos mil cosas que hacer, mil cosas que comentar. Y sobre todo, muchas emociones y mucha Fórmula 1. Empezaremos ahora con la trayectoria de Puerta. Después, a las 9 y media aproximadamente, daremos los 20 pilotos que correrán mañana en el 100% de streamers. Después haremos un poquito de salas con suscriptores en Holanda. Porque a las 11 tenemos el campeonato de Hispania en el circuito de Holanda. Además, seguiré en directo después porque vamos a entrenar María Primo Leal y nuestros compañeros en eRacing con el Ferrari de las 12 horas de Sebring que correremos el sábado. Atención, que se vienen cositas. Yo no digo nada, pero va a ser un día muy especial. Va a ser un día muy especial. John Romano, ¿a qué hora será la carrera con subs? A las 10, más o menos. A las 10, ¿vale? Así que bueno, vamos a entrar en audio ahora con Puerta. Puerta. Por cierto, mirad el campeonato. Estamos terceros con Puerta. Cuarto ahora mismo. 87 puntos tiene Puerta. 93 nosotros. Puerta ya no puede conmigo ya, chicos. Ya no puede con nosotros. Ha perdido todo lo que tenía de distancia. Y estamos delante de él. Bueno, es lo que hay, ¿no? Es lo que hay. Tenemos cerquita a Hamilton. Un poquito más lejos a Verstappen. Intentaremos ganar hoy a Puerta. Y en Brasil yo creo que con una carrera también al sprint. Podemos estar arriba, ¿eh? Podemos estar arriba. A ver qué tal. A ver Puerta si está por aquí. Todavía no está. Está muteado todavía, vale. Pues eso, chicos. A ver qué pasa hoy. Yo tengo ganas de luchar contra él en pista. Creo que vamos a tener una carrera muy chula. Porque tenemos carrera sprint. Y carrera al 100%. Cuidado. En Brasil es un circuito que, bueno. Puede llover. Un circuito peligroso. Divertido. Con posibilidad de adelantar. Un circuito técnico también. Veremos a ver qué ritmo tiene Puerta aquí. Yo creo que voy a ir bien. Y estamos segundos en la clasificación de escuderías. Bueno, ni tan mal, ¿eh? Tiene 180 puntos. Y Puerta tiene... Perdón. Y Red Bull tiene 216. Bueno. No está mal, no está mal, chicos. No está mal. Así que todos los que vengáis de parte de YouTube. Dadle un buen like a la serie que sé que os gusta. Y suscribiros al canal si no lo estáis. Porque... ¡Ahí está! ¡Ojito! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío? ¡Ahí está! ¡Ahí está mi compañero de equipo! ¡Fotorazer! Muy bien, muy bien. Compañero y primer piloto de equipo. Porque estás tu segundo. Lo sabes, ¿no? Vaya robo, tío. Vaya robo, dice. En el equipo que no me aprítan bien las tuercas. Y claro, pierdo tiempo en boxes. Y luego, pues... ¡Ah! Que queda adelante. No puede ser esto, ¿eh? Te escucho diferente a otros días. Mira a ver si en Discord tienes mal puesto el micro, ¿eh? Míralo a ver, por si acaso. Pues, chicos. 93 puntos tengo yo. 87 tiene Puerta. Cuidado que la distancia realmente es poquita. Y... Ahora mismo la competencia que tenemos es brutal. Y el pique que tenemos es brutal. Ya lo visteis en la última carrera. A ver. A ver. Ahora sí. Ahora te escucho como Dios manda. Ahora sí. Bien, bien, bien. Perfecto, perfecto. Bueno, pues ahí está. De locos. De locos. Solo quedan dos carreras, Puerta. Solo quedan dos carreras. No sé si quieres repasar cómo está el Mundial. Sí. Antes de empezar. Sí, lo estaba repasando y la verdad es que una locura, ¿eh? Primero está Verstappen con 137 puntos. Ha ganado tres carreras. Segundo, Hamilton, que ha ganado solamente una con 118. Tercero, fotorraiser en este caso yo, que he hecho dos DNFs y he ganado dos carreras. Y luego está Puerta, que ha hecho un DNF y ha ganado dos carreras. Es decir, llevamos dos carreras cada uno ganadas. Eh... Cuidado. Bueno, la de Italia se considera DNF también, ¿no? La tuya. Sí, a ver. Quedaste el 18. Quedaste el 18, pero vamos. Me comí el muro, pero bien. Sí, sí, sí. Ya te digo. Te lo comiste bien comidito. Y fue uno de los momentos, ¿no? Del Mundial. ¡Buah! Ya ves. Pues quedan dos pruebas. Las últimas dos rondas del Mundial, el Gran Premio de Brasil. Que correremos ahora. Tenemos carrera al sprint. Y luego vamos a cerrar el martes, si no pasa nada. Cerraremos este primer Mundial en Abu Dhabi. Y tiene que ser esto una olla presión. Sí, sí. Yo creo que el Team Photo versus Team Puerta cada vez está más marcado. Creo que se está ya dividiendo el público, la audiencia. Y veo ahí incluso pique entre ellos, ¿eh? Sí, sí. Pero estamos haciendo muchísimo ruido, ¿eh? Foto con la comunidad Puerta Racing. Está tomando tweets. O sea, hemos clavado ya la bandera. Lo hemos conquistado. Vaya ejército que estamos montando aquí en Puerta Racing. Lo que has clavado ha sido la rueda y el alerón en el muro, como en Italia. Eso es lo que has clavado. Bueno, y en duelos, que hay un duelo que tenemos entre los dos, 14-9, ¿eh? Cuidado. Esto es el duelo de pilotos que tengo yo, que me puse contigo. ¿14-9 para ti? Sí, sí, sí. ¿Pero de que sumas puntos con qué? No sé, pero aquí está el duelo, 14-9 por quali y por carrera, creo que es. Ah, bueno, pero eso no sirve de nada si no retiramos en las qualis. Bueno. Ya, pero bueno, ahí estoy, 14-9. Bueno, dale al sprint que vamos a enseñarte modales y vamos a enseñar al equipo quién es el primer piloto. Madre mía. Tengo ganas de revancha. Sí, yo también tengo muchas ganas de consolidarme arriba. Venga, a ver si... Ojo, porque también no olvides que tenemos que trabajar en equipo porque Verstappen se escapa, ¿eh? A ver, podríamos buscar un poquito la polémica con Verstappen, a ver si podemos... A ver, no guarrearle un poco, pero sí que limitarle, ¿no? El que esté delante, de alguna forma. Pues sí, porque Verstappen está primero con 137 puntos y luego tercero estás tú con 93. Nos saca 40. Sí. Ojo porque Verstappen de aquí puede salir campeón del mundo. Exacto. Sí, podría salir. Lo único bueno es que tenemos la carrera de sprint que nos puede dar un poquito más de puntos. Yo le he dado ya, ¿eh? Vale. ¿Cuántas tú? A ver, si quieres trabajar en equipo lo que podemos hacer es una cosa. Como tú vas delante en el mundial, lo que puedes hacer es intentar estrellarte con Verstappen. Claro, claro. Y así Verstappen pierde puntos y yo me acerco, ¿sabes? Claro, claro, lo veo perfecto, ¿eh? Y aún así no me ganarías. Qué grande, tío. Nada, yo creo que eso solo lo dices cuando vas detrás de mí, ¿eh? Cuando vas delante no dices lo mismo, ¿eh? A ver, yo creo que hemos trabajado en equipo a foto durante la temporada. No me puedes decir que no hemos trabajado en equipo. Hemos hecho un montón de relevos ahí en Italia. Hicimos un montón de relevos. ¿Fue en Italia? Sí. Sí, sí, sí. En alguno más hemos hecho relevos, sí. En Bélgica también. Sí, sí, sí. Ha estado bien. Lo único que... Bueno, faltan dos carreras y todo puede pasar todavía. Yo tengo todavía la opción de ganar el mundial. Acabamos de empezar, Sarri. Bienvenidos a todos, chicos. Estamos empezando ahora el directo. Y empezamos... Ahí está. Chicos, bienvenidos a la carrera sprint en el circuito de Sao Paulo. Estamos en Interlagos, un circuito revirado a mucha altura. Pues eso, mirad, rodeado de favelas. Una zona con una primera curva. Esas S en bajada, S de Sena, muy famosas. Ahí tenemos el circuito realmente corto. 15 curvas, 4,3 kilómetros. Con varias rectas también en las que se puede adelantar. Tenemos ahí varias zonas de DRS. Las tribunas en meta que van a estar repletas de gente animando a los dos Williams que vienen remontando y haciendo una actuación brutal. Y ahí tenemos, chicos, la parrilla de salida de la carrera sprint. Sale primero... Yuki Suno. ¡No! ¡Ferrado Alonso! ¡Pole! ¡Pole de Fernando! ¡Atención! Segundo Suno, David Sancione seguramente por cambios de motor. Ahí tenemos a Fernando en la pole. ¡Atención! Tercero, Hulkenberg. Cuarto, Riquiardo. Algo loco ha pasado, ¿eh? Esto no tiene sentido. Stroll Piastri. Magnussen Russell. Cuidado que esto puede venir bien para el Mundial. Hamilton Gasly. Hamilton muy atrás. Norris Guanyusu. Tenemos a Botas Leclerc. Leclerc muy atrás también. Esteban Oconcheco Pérez. Yo creo que ha llovido, ¿eh? O algo. Verstappen. Carlos Sainz. Y... Puerta delante de foto. Empezamos mal, ¿eh? ¡Vamos, vamos, vamos! Verstappen 17. Puerta. ¿Cómo lo ves? Pues es una oportunidad perfecta para recortarle puntos en la general a Verstappen y meternos ahí en la pomada. Bien, bien, bien. A ver si le podemos disputar el Mundial. A ver si le podemos morder la oreja, ¿no? Primer dilema de la tarde. ¿Blando o medio? Bueno, eso es fácil. O duro. O duro. O duro. Vamos a ver. Estrategia de carrera. ¿Y hacer una parada? Yo lo veo bien hacer una parada, ¿eh? A ver. Vamos a ser creativos. ¿No puedo añadir un pit? ¿Un pit? Un un piter. No puedo añadir una parada. Claro, añade, añade, añade. Añade una parada. El juego ni me deja. Ah, sí, aquí. A ver. No, no, no. Hay que... No, no puedo parar. Fotorazer me está trolleando. Bueno, ¿estás ya? Yo lo tengo claro, vamos. Está clarísimo que es la opción que tiene que ser. Sí, sí. ¿Te están chivando ya o no te están chivando? Ah, no, 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 no. Nadie te chiva nada. Mi gente es súper legal. Así me gusta, que no chiven. Venga. Vale, pues le damos ya. Vale. Vale. ¿Qué has puesto? ¿Lluvia extrema? Lluvia extrema, sí. ¿Había vuelta de calentamiento? Sí, vale. ¿Qué has puesto que no lo veo? Lo mismo que tú. Ah, sí, sí, sí. Joder, qué burro eres foto. Iba a poner blandos, pero... Digo, va, por trollear un poquito, pero no. Bueno, vamos a probar la salida. Bueno, embragues. ¿Embragas? Claro. Como te gusta, eh. A ver. Un segundito, que voy a tocar una cosilla. Bueno, pues vamos con todo, gente. Vamos con todo. Vamos a liar la parda. Vuelta de formación. Fotorazer, que ya está con el fosquito. Fotorazer. Fosquito Razer, me voy a llamar al final. Que sabe que aquí tenemos una ventaja. Soy el rey de Brasil. Soy el rey de Sao Paulo. No sé yo, eh. Tengo dudas de eso. ¿Qué comentas? Yo nací aquí, me crié aquí en las favelas. Me conozco el trazado como la palma de mi mano. Ya decía yo que eras un poquito brasileiro. Te gustaba mucho la samba, ¿no? Sí, sí. De hecho, tengo una curva. ¿Con tu nombre? Con mi nombre, sí. No sé si la sabes cuál es. Pico de Pato, que es lo que tienes. Pico de Puerta es mi curva. Pico de Puerco. Pico de Puerta. De Puerca. De Puerca. Le pusieron el nombre a la curva en mi honor. Estamos pasando ya por Pico de Pato. Y aquí es donde te voy a arrancar las pegatinas, foto. Sí, sí. En Pico de Puerta. En Pico de Puerca. Qué grande. Vamos, vamos, vamos. Ojo que vamos ya a la subida. Nos colocaremos ya en nuestras posiciones de salida. En la pista del despegue. Y vamos a tener a FotoRacer toda la carrera detrás. Chupando rueda. Eso lo veremos ahora. Tenemos a ver esta Peña Carlos. Uf. Sí, sí. Los Red Bull delante. Justo delante mía. Me coloco en mi posición. Morado. Va a comenzar el protocolo de salida. Empiezan a encenderse las luces. Tres segundos. Y comienza la penúltima prueba del Mundial. Vamos a ver. Buenas las salidas. Algo derrapando. Checo. Que progresa. Atención Leclerc. Carlos. Me voy por fuera. Emparejado con Verstappen. Por fuera, por fuera, por fuera. Por fuera, por fuera, por fuera. Adelantando muchos coches. Llegamos a la S de Senna. Me tengo que ir por fuera. Ahí tenemos. Sigue progresando. ¿Dónde va Foto? Me tengo que ir por fuera. Foto me va a adelantar. Por el interior. Me arrincona contra el césped. ¡Qué sucio! ¡Qué adelantamiento hemos visto! ¡Qué bonito! Vamos, vamos, vamos. Uy, FotoRacer ya cruzando el coche. ¿Qué hace? ¿Qué hace? No, tío. ¿Estás bien? ¿Qué hace Foto? ¿Estás bien? Me ha dañado el alerón delante. No, no puede ser. FotoRacer. ¿Te lo ha dañado? No, tío. Es mentira, ¿no? No, no, te lo juro. FotoRacer liándola, como siempre. Es que se me ha derrapado. Me ha derrapado. Me ha derrapado. La vuelve a hacer. ¡Cárcel para FotoRacer! Muy tocado, muy tocado. La vuelve a hacer. Y nada, tendremos que remar contra el viento. ¿En serio que lo tienes tocado? Es mentira, es mentira. FotoRacer. No, no. Que sí, que sí. Luego se va a la autoescuela. Porque no tiene el carnet de conducir después de esta acción. Madre mía. Pero cómo me has tan pegado a mí, tío. ¿Qué querías? Contacto. Venga, 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 venga. Hay que recuperarse de la situación. Estoy perdiendo mucha carga aerodinámica. FotoRacer que se escapa. FotoRacer que se piensa que está en Tokyo Drift. Es que el de adelante ha sido el culpable, eh. Ha sido... Joe. Va, que llegas, que llegas. Y nada, FotoRacer haciendo tapón. No puedo pasar, eh. Es un muro zoo. Cuidado. Uf, uf. ¿Dónde va? ¿Dónde va puerta? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde? ¡Eh, eh, eh! ¡Guerro! Pero cómo me arrinconas, tío. Yo lo he hecho sin querer y ha sido un leve toque. ¿Dónde va? ¿Dónde va puerta? ¡Se ha tirado al pico de puerca! ¡Ahí está! Haciendo honor a su nombre. Dicen por aquí limpio, eh. Sí, sí. Limpísimo. ¿Dónde va? ¿Dónde va puerta, tío? Vamos a activar. El que no consigue progresar, eh. Se queda. Se queda a foto. Sí, sí. Atención. Con daños incluso en el coche. Y poniendo en su sitio FotoRacer. Yo creo que es mentira lo de los daños, eh. Ahí estamos. Detrás de puerta. Delante está Ocon. Tendré DRS en la siguiente. Aquí. ¿Tú tienes DRS? Sí, sí, sí. Tenemos DRS. ¿Dónde va foto? Ahí, ahí, ahí. Se cuela mucho puerta. Se ha ido muy largo. Vamos a intentar adelantarle en esta parte. Aquí no hay compañerismo, eh. Aquí no hay compañerismo, eh. Se terminó. OtoRacer que la ha liado parda. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Me ha dañado el coche. Es mentira. No te ha dañado nada, ha sido tú. Bueno, bueno. Pero si vas ahí, cruzando el... Ya, pero yo estaba con el de adelante, tío. En el Rally Dakar, en el Rally de Monte Carlo. Yo no tengo culpa de que no tenga reflejos, tío. Ya me la lió. En su zuca. Me la vuelve a liar aquí. Y ya sabemos la manera de ganar de foto. Podría sentarme y poner un blando también, eh. No, 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 no. Ahora seguir. Aquí aguantando el tipo. Aguantando el tipo como un campeón. Voy a adelantarte ya. Me estás taponando puerta. Vamos a por él, chicos. Activamos el DRS y el ERS. No puede. No puede foto. No puede foto. Incluso con daños en el alerón delantero. Izquierda, izquierda. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va, Con? Qué adelantamiento más bonito ha sido ese. ¿Dónde? ¡Hala! ¡El pico de pato! ¡El pico de guarro, tío! ¿Cómo te tiras así, tío? ¿Cómo te tiras así, tío? Eso es un dive bomb. ¿Pero qué dices? Vaya tela, tío. Está hablando el que ha provocado el accidente y ha echado de la sesión a su compañero de equipo. Hombre, eso no. Eso no. Eso nunca. Bueno, pues voy con medio coche. Voy con el coche hecho un cromo. Gracias a FotoRacer. Bueno, me escapo, ¿eh? ¡Vuelta rápida de puerta! Vamos a ponerlo serios, chicos. Se terminó. Vamos a ver porque esto puede ser histórico, ¿eh? Ganar la FotoRacer con medio coche. Tienes mejor carga. Si es que este coche es una mierda. Podemos jubilar a FotoRacer del Fórmula 1-23. Hacemos una cosa. Si quedo por detrás de ti, me jubilo, ¿vale? Venga. Vale, va. Lo ha dicho, ¿eh? Lo ha dicho, ¿eh? Directamente desinstalo el juego. Ahí está. Hasta el 24 nada. Hasta el 24 nada, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Un décima posición. Vamos con daños en el coche. Siguiente parada. El Haas de Magnussen. Vamos a por él. Todo el mundo parece que ha montado el neumático blando. Le voy a tirar el coche. Me lo preparo. Voy a salir con mejor tracción. Salida de la curva. Estoy encima del Haas. Le damos a la batería. Subida recta de meta. FotoRacer que no se encuentra. Abrimos la boca trasera del Williams. Y empezamos a volar. Magnussen. Que me estrangula contra el Buro. Me tengo que ir por fuera. Por fuera, por fuera, por fuera, por fuera. Delante el Haas. S de Senna. Y vamos con la segunda zona de DRS. Bandera amarilla. Bandera amarilla. Cuidado, ¿eh? Voy a ver Sefticar. Ha habido daños. Vamos a ver. Le enseño el hocico por delante. Zafarrancho de combate. Toque de corneta. La gente muy nerviosa. Vamos a ver. Encima, 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 encima. De Magnussen aquí en la zona estrecha. Le tiro el coche. En las 6 y en las 7. Qué bonito. Qué bonito. Seguimos progresando. Vamos con un V12. Qué bestia el Williams. Por fuera, por fuera, por fuera. Luis Hamilton. Switchback por fuera. Ahora por dentro. En pico de puerta. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Pico de puerca. Acordaros, chicos. Encima de Stroll. Encima de Stroll. Bueno, 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 bueno. Adelantamiento por curva aquí. Bueno, chicos. Sí, estamos llegando, ¿eh? Tenemos a Norris delante. Y todo el grupo de puerta que está haciendo tapón. Tremendo tapón está haciendo puerta ahora mismo. Se queda sin ERS. Llegamos, llegamos, chicos. Llegamos. Tranquilos. Vamos a llegar a adelantar y a escaparnos y ganar. Aquí vamos con todo. Abriendo hueco, ¿eh? Abriendo hueco. Abrimos el ERS. Vamos a por Richardo. Y Fernando se escapa. Va directo a por la 33. Sí, sí. Fernando va primero. Muy separado del grupo. Atención que tenemos sorpresa adelante. Y Verstappen muy atrás, ¿eh? Pandera María de nuevo. Atención. Uno de los Ferrari ha roto. Motor. Por fuera, por fuera. La siete. Me estrangula, Richardo. Me ha cerrado la puerta. Vamos a ver. Lo intento. Me muevo de un lado a otro. Intentando poner nervioso al piloto. Leclerc, es Leclerc, es Leclerc. Es Leclerc fuera de carrera, chicos. Llegamos al pico de pato. Por fuera. Atención por fuera al Haas. Le tiro el coche. Me ha estrangulado un poquito. Frenamos bien. Uf, me sigue aguantando el paralelo. Qué paralelo más bonito. Ahora traccionamos mejor. Y tenemos DRS. Cuidado que hay Pandera María todavía en pista. ¡Bueno, bueno, bueno! ¡No puedo dar tichirón! ¡Cuánta velocidad! Abrimos el DRS. ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Cuánto corre también el Alfa Tauri! ¡Atención! ¡Madre mía! ¡Vaya movimiento a punto de estado de llevarme puesto al Alfa Tauri! ¡En ese switchback espectacular! ¡Le amagamos por fuera! ¡Me tiro por el interior! ¡Y para adentro canasta! Pues yo tengo a Norris delante. Atención que viene apechugando a Hamilton. Intentamos el interior aquí peligroso. En esta curva donde casi que no hay hueco. Uf, mantener aquí el exterior es muy complicado. Buscaremos el interior. ¡Mira, por fuera, por fuera, por fuera! Intentamos no derrapar como antes. Y Hamilton también tiene que ir con cuidado porque le voy a meter el coche en cualquier curva. Ahí estamos en la posición número 11. Puerta está octavo. No, séptimo. Está séptimo ya. Hay que llegar, eh. ¡Trompo! ¡Trompo de Riquiardo! ¡Trompo de Riquiardo el solo! ¡La ha liado solo! ¡Vaya trompo, loco! ¡El solo, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ha trompeado Riquiardo! ¡La presión le pudo! Y estoy noveno. No, octavo detrás de puerta ya. ¡Ojo! ¡Que viene el coco! Y sigue la bandera amarilla en pista. ¡Vaya trompo, tío! No hay TikTok porque me banearon ayer, chicos. Vamos, hay que concentrarse. A mí se me olvidó abrir TikTok. Luego abriré la principal. Vale. Buenas, Pachán. ¿Qué tal? ¡Vamos! ¡Bandera! ¡Uh! ¡Carlos 6 también, el Ferrari! ¡Muchos errores y muchos fallos de motor, eh! ¿Qué está pasando, puerta? Sí, sí. Carlos tirado en la subida hacia la recta de meta. O no sé si es Leclerc. No, 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 no. Es Sainz, eh. Carlos Sainz fuera también. Muchos DNFs. Creemos que es por fallos de motor. Cuidado que no rompamos nosotros también. Encima de Gasly, luchando por la sexta posición. Vamos a ver, me lo preparo aquí, saliendo de la curva 10, la 11. Aquí es donde se ha quedado tirado el Ferrari de Carlos. Bandera amarilla en pista. No se puede adelantar en este sector. Y vamos con la subida. Vamos a ver por qué estoy encima de Gasly. Le damos a la batería. Lo tengo en el punto de mira. Abrimos la boca trasera del Williams. Gasly, que va con el neumático blando. Se defiende con el DRS. Le amago por el interior. Vuelta rápida de Photorazer. Atención. Puerta está ahora mismo con el Zurullo por fuera. Puede tener mucho miedo porque... Voy a llegar, eh. Salgo catapultado. Salgo catapultado de la curva de Sol. Por el interior. A Gasly. Mantengo el interior. Sí, 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 sí. Sexto. Sexto con el DRS. Madre mía. Bien, 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 bien. Después de todo lo que ha pasado... Y estamos sextos. Podemos irnos de la sprint con un buen puñado de puntos. Yo tengo problemas de grip, eh. ¡Ojo! En pico de pato. Bueno, bueno, bueno. Son coches de F2. Son coches de F2. F2 engine. Hay problemas de motor en mucha gente, eh. Están sufriendo todos. Las evoluciones que han llegado a los monoplazas. Se ve que no han sido las correctas. Y vemos que están sufriendo mucho todos los pilotos. Voyan todavía 14 vueltas, eh. Quedan. Quedan un mundo. Uh, he bloqueado la rueda de la entrada izquierda. ¿Desgaste? ¿Más mucho o qué? Eh... 12, tío. A ver. ¿Y tú? Trece. La verdad es que está funcionando bastante bien el coche. Yo creo que el toque... Ha hecho algo en el Williams. Y voy más rápido que con el alerón delantero... Entero. Imagínate. Ojo porque tenemos a Hulkenberg segundo. Y Alonso... Y Alonso está muy lejos, eh. Se ha marchado muchísimo. Como 10 segundos o por ahí. Y no entiendo por qué Russell no consigue acercarse al Haas. Va tercero Russell. Estoy encima de él ya. Estoy llegando al grupo de Gasly y Sunoda. Lo tengo ahí delante ya, eh. Vamos, 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 chicos. En la siguiente pillamos DRS y adelantamos a todos este... Este grupito. Ahí está la frenada. Cuidado. Están muy picados Gasly y Sunoda. Llegamos al alerón trasero de Gasly. No tenemos DRS todavía. Él sí que tiene. Vale, está ahí delante. Puede adelantar aquí, eh, chicos. Me la juego. Uy, ahí también está a punto de adelantar a Sunoda. Cuidado. Hay que esperar, hay que esperar, hay que esperar. Por fuera. Puede ser muy loco. Atención. Problemas de tracción para los que van con blando. Creo que es un error, eh, lo que han hecho con el blando. El medio era el neumático, chicos. Ahí está. Se está viendo, eh, que el neumático medio es más consistente. Estoy encima de Russell. Trenecito. Ahora sí va bastante lento Hulkenberg. Estos pilotos que van con el blando y están empezando a perder tiempo. Estamos muy bien, chicos. Qué adelantamiento a Sunoda. Qué adelantamiento a Gasly. Llegamos ya. Tenemos a 3,5 a puerta, eh. 3,5 a puerta. Ojo, 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 ojo. Hulkenberg en el medio. Atención porque pueden saltar chispas aquí. Vamos a adelantar a Hulkenberg los dos, eh. Salgo con mucha tracción, con mucha velocidad. Vamos a ver, Hulkenberg. Me cierra el interior. Quedo encajonado. Estoy perdiendo mucho tiempo. Por fuera, Russell. Por fuera, por fuera, por fuera. Salgo lanzado, catapultado. Bueno, bueno, bueno. Me ha tocado Russell. Me ha tocado Russell. ¿Qué hace Russell? Cárcel para él. Buena, Russell, buena. Ha cambiado la trayectoria justo cuando estábamos en paralelo, Russell. Le tiro el coche. Le tiro el coche. Le tiro el coche. Para adentro, canasta. A Russell. Bueno, bueno, bueno. Esto parece la feria. Los coches de choque. Estamos en la verbena. Y el que más canta eres tú. La verbena del pueblo. Vamos a por Hulkenberg. Estoy encima. Estoy encima de él. Vamos a esperar a la zona de DRS. Qué locura de carrera. Voy a llegar con medio coche. Voy a llegar con tres ruedas. Estamos teniendo muchos incidentes aquí. Ahí estoy en paralelo con Piastri. Atención. Recta de meta. Tenemos DRS. Intentamos adelantar por el interior. Nos cierra. Ahora sí que estamos en paralelo. En la recta. Muy peligroso este movimiento. Me arriesgo. Vuelta rápida. Interior. Le ganamos la posición. Le hemos ganado posición. Lo único que no tenemos DRS ahora. Sufriremos un poquito. Me pongo segundo. Me pongo segundo. Vamos a por Fernando. Tengo que llegar, eh. Tengo que llegar a puerta ya. Te estoy viendo. Te estoy viendo. Ya están aquí. Vengo con hambre de comerte enterito. Ahí está Russell Hulkenberg. Hulkenberg. Muy cerquita esta puerta. Intentamos meter el coche cuanto antes. Aquí. Interior a Russell. Que no nos cierra. Se lo piensa. Me derrapa un poquito el coche. Nos toca. Vale. Buena, chicos. Ahora en recta tenemos DRS de Hulkenberg. Para llegar a puerta. Creo que va a ser especial, eh. Va a ser especial este movimiento. Ahí lo tenemos. Hulkenberg tercero. Madre mía. El podio de Hulkenberg que se va a tomar por saco. Le quitamos la ilusión al pobre chico. Buah. Ahí está. DRS. Interior. Frenada. Casi nos tocamos. Bien. Buena. Puerta. ¿Qué tal? ¿Quién está detrás? Por el momento. No. Je, je, je. Es muy fuerte. Hulkenberg todavía ha intentado luchar conmigo. Vale. Ahora sí. Consolidamos la posición. ¡Vamos, vamos, vamos! Vale, vale, vale. Lo tenemos. Vamos a intentar ganar esta carrera, chicos. Encima le cogeremos muchos puntos a Verstappen, que no está ni en puntos. Muchos problemas para muchos pilotos. Entre ellos Puerta, que bueno, pues su conducción temeraria ha hecho que se estrellara contra mí y ha tenido ahí un toque de alerón. Yo no he sido el culpable. Yo estaba delante luchando con uno de los Alfa Romeo. Escúchate. Escúchate. Ahí está. No tengo DRS de milagro, tío. No, sí que tengo, sí que tengo. ¡Hasta luego, Puerta! Venga, venga. Viene el tractor amarillo por ti, eh. ¿El tractor amarillo? ¿Es fatal tónico o qué? Te voy a apisonar, la apisonadora. Sí, Raza, sí. Lo tenemos, eh. Lo tenemos detrás. ¡A foto! Me chivan que tienes 40 DRS. Bien, bien, bien. Importante, yo tengo 100. Bien, 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 bien. ¿Dónde adelantaré a Puerta? Estoy pensando. Vamos a estudiarle un poquito. ¿Dónde la caga más? ¿En qué zonas va más lento? ¿Dónde tiene el punto débil? ¿Cómo se llama lo que tienen los policías para entrar a las casas? Para romper la puerta. ¿Cómo se llama eso? No sé. ¿Sabéis lo que digo, no? Sí, sí, sí. Pues eso soy yo ahora mismo. Un ariete. Soy un ariete. Voy a romper la puerta. Voy a penetrar la puerta hasta el infinito. Gracias, gente. Gracias, gente, por la información. El de Lers, ¿no? Qué paquete. Estamos jugando con el gatito y el ratón. Este es el ratoncito que tenemos entre las patas ahora mismo. Venga. Hacemos lo que queramos con él, chicos. Con el ratoncito. A ver qué vas a hacer conmigo. Ahora mismo estudiarte. ¡Cuidado! Fallo de puerta interior para Fotorazer que adelanta a la primera, tío. Espectáculo. Cuidado, no te choques ahora, eh. Tranquilos, tranquilos. ¿Están nerviosos? No te importa. ¿Dónde va? Yo hago trazadas como Alonso, alternativas. Tú sí que eres alternativo. Ahora tiene Erz. ¡Cuidado! Vamos a estudiar un poco a foto. Vamos a ahorrar Erz, ¿no? Vamos a ver. ¡Ojo, ojo, ojo! No, no nos pasa, eh. Neumático, a ver. ¡22% de neumático! ¡Ojito! Estamos llegando, Fernando. 5,7. Vamos a intentar sacarle DRS a puerta, chicos. Yo creo que puedo sacarle ahora, eh. 0,4, 0,5. 0,6. Aguanta la distancia. Muy bien. Puerta trabajando muy bien en esas curvas lentas. Tiene DRS. ¿Vienes ya? ¡Ojito! ¡Ojito, ojito, ojito! ¡Le voy a tirar en el coche a foto! No puede, no puede conmigo, eh. Se lo ha pensado dos veces. ¿Sabe quién manda aquí? ¿Sabe quién manda y quién va delante? Estoy usando todo el ERS que tengo para defenderme. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Poto, cierran la puerta! Nada, nada. Está todo... Todo pensado. Ahí está Fernando. Llegamos a la faga de Fernando. Queda poquito. Antes de que termine la sprint. Yo creo que llegamos, chicos. Hay que valorar también lo que está haciendo Puerta con el coche dañado, eh. Es de valorar, hay que decirlo. Cada cosa a lo suyo. Pero está haciendo una buena carrera. Hemos remontado desde la última posición. Estamos segundo y terceros. Buscamos a Fernando, que está de forma muy extraña, primero. A 2,9. ¿Cuánto tienes de ERS? Eh... 12%. 13. ¿Solo? Sí, ¿y tú? 100%. Sí, hombre. ¿Cómo que 100? Uy, que se ha cagado Foto. ¡Entra largo! Ay, tengo miedo. ¡Foto, que está con el fosquito! ¡Atención! ¡Ya están aquí! Vaya mentirosos, tío. Tú y yo podríamos jugar a póker, eh. Va con el fosquito. Ahí está. Fernando Alonso, ahora mismo, con mucho miedo. Vienen los dos Williams detrás de él. Luchan por el mundial. Uf, cómo derrapa el coche ya. Hemos pasado el 20% de neumático, que ya se nota mucho el desgaste. Sí. ¿Hay doblados? O no. No, no, no es. Me fumamos un peta. Me fumamos un peta porque es Fernando. Estás en una carrera imaginaria, no te aclaras, tío. Ojo, porque quedan tres vueltas para el final. Sí, sí, quedan tres vueltas. Cuatro, cuatro, cuatro para el paso por la línea de meta. Voy sin airs. Adiós, foto. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va puerta? ¿Dónde va puerta? Paralelo en la curva de la sedesena. ¿Qué hace? Está loco este piloto. ¿Dónde ibas, tío? Está loco este piloto. Está loquísimo. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! Me ha apartado, me ha apartado. Está loquísimo. Me ha apartado para que pasaras y todo. Madre mía, madre mía, madre mía. Bueno, bueno, bueno. Otra vez. Cruzando el coche. Madre mía. La estoy liando, chicos. Otra vez que intenta sacar sus artimañas, Fotorazer. Que no es artimañas, es que me derrapa el coche, tío. A ver si picamos en el anzuelo. Antes picaste. ¿Cuánto llevas de ERS ahora? No lo toco casi, tío. En la vuelta. ¿Cómo que no lo tocas? Estoy yo con 20%, tío. Estoy yo con 81% ahora. ¿Qué dices? Sí, sí. ¡Si vengo como un disparo! ¡A por foto! ¡Atención! ¡Pógate, Chiron! ¿Dónde va? Le aguanta la posición como Montoya. ¡A Sumaker! ¡Qué bonito! Este piloto, este piloto, tío. No sé qué está haciendo, eh. No sé qué está haciendo, eh. Aguantarte, tío. ¿Qué está haciendo? Déjame pasar ahí. ¡Atención! Y Fernando se escapa. No veo órdenes de equipo, eh. Todavía. No ha venido el equipo a decirme nada. Fernando se escapa, foto. Ya, ya, ya. Pues vamos a tirar. Va, tiramos. A saco. Tiremos a saco ahora y ya está. Y llegamos a él. Ahí está, chicos. 0,8 puerta. No llega puerta. Quedarán dos vueltas, eh. Quedarán dos vueltas. Miguelon dice, orden de equipo, destruye a puerta. ¿Cómo que destruye a puerta? ¿Cómo que destruye? ¡Ay, ay, ay! ¡Que derrapa! Cuidado que me derrapa el coche. ¡Podo Razer, que me cubre el interior! Llegamos a Fernando. Ahora sí, eh. Vamos a por él. Uf. Entraremos en la última vuelta. Yo no digo nada. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Voy a adelantar a Fernando, chicos. Última vuelta. Última vuelta. Vamos, vamos, vamos. R.S. enchufado. No llega, no llega. No puedo adelantarle. Cuidado. Ahí está, ahora sí, D.R.S. ¡Ay, ay, 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 Alonso! ¡Por fuera! ¡Me lo juego todo aquí en una carta! ¡Buena, buena! Solo falta que puerta adelante, Alonso. ¡Vamos, vamos! ¡Buena, buena! Solo falta que puerta delante Alonso. ¡Vamos, vamos! ¡Buena, buena! Voy a por ti, foto Te adelanto, ¿eh? Te voy a adelantar A ver si puedes Vamos, vamos, vamos Uh, le parpadea la luz de esa foto Se queda sin batería Se queda sin batería, foto Vengo como una exhalación Vamos, vamos Primero, vamos Qué bonito, tío Un aplauso a puerta que lo ha hecho muy bien Qué bonito Madre mía Han saltado chismas ahí ¿Cuál ha sido la diferencia? Hostia, tío ¿Cuál ha sido la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? No lo sé, tío, una décima y media Yo creo que menos, ¿eh? Creo que mucho menos Milésimas Bien, bien, bien A ver ¿No lo pone? No lo pone Ah, sí Aquí ¿Dónde lo pone? 91 milésimas A ver A la derecha Te tienes que mover Ah, vale, aquí, sí 91 Ostras, tío Qué locura Mirad eso, eh Mirad eso, eh Mirad eso, qué locura Qué locura Madre mía Tío, menos mal que he guardado un poquito de airs al final, eh O sea Pues menos mal, eh Que has Si no me ganabas Porque si no Como un auténtico disparo, eh Sí, sí Si no, no corremos 100 metros más hacia delante Y triple podio español Es verdad Totalmente Que te digo una cosa Si no llego a quedar delante No corremos la siguiente Porque me quito el El esto, el Es verdad, es verdad Te jubilamos Sí, 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 sí Ojo que viene la principal, eh Esto solamente es un aperitivo, gente Solamente es un aperitivo El palo que se viene, madre mía Tengo Tengo mucho miedo Tengo mucho miedo Foto que estoy con el calzoncillo del revés Como él dice Madre mía Sí, sí, qué robo, tío Qué robo Así un robo No, no, no pasa nada Está bien, está bien Tú ibas tocado, ¿no? ¿Ibas muy tocado o qué? Sacando sus artimañas fotos siempre Bueno, está muy bien Pues se me ha recortado muchos puntos a Verstaben Que no ha hecho nada Realmente ha quedado fuera de puntos Y ahora él saldrá atrás Y nosotros Cuidado, eh Porque La táctica del calamar, sí La táctica del calamar Yo no sé tú, pero yo he cambiado piezas del coche Sí, sí, yo también Vale Vamos a salir atrás Creo que saldrás delante Eh, no lo sé No lo sé si saldrá delante o no Pues se me ha hecho muy cortita la sprint Sí, sí, a mí también, tío Me ha faltado carrera, tío 101-94 Está la clasificación Joder ¿Vale? Vale Voy a conectar también con TikTok La gente lo estaba pidiendo Vale, voy a ver yo si también lo tengo baneado O lo tengo bien Vamos a verlo Que yo no lo sé Yo creo que no Vale Vamos con la principal, eh, gente No os vayáis Porque viene Viene lo bueno Viene lo bueno ahora Viene puro cine Sí, sí, sí Además saldremos otra vez últimos Porque hemos cambiado motor Ya que está tan mal El tema del motor Mira, vamos a hacer apuestas Sí, vamos a hacer apuestas Os las dejo también puestas por aquí A ver Eh... Ah, pues sí que tengo TikTok, creo Eh, ganamos a puerta Ganamos a puerta Sí o no Vale Os dejo... Nada, dos minutos Para que apostéis Tres minutos Venga Un segundito Yo apuesto también Tú también apuestas ¿Qué apostarías tú? Ganamos a puerta, sí o no Apuesto a que Fotoraces hace un DNF ¿Esa la has puesto? ¿Esa opción o no? Esa siempre está Esa opción siempre Por desgracia siempre está Vale, no puedo hacer stream En TikTok Joder Te has portado mal Me he portado muy mal, chicos Me he portado muy mal Es que La gente va al streamer De Fotoracer A meterse con él Sí Y claro Fotoracer Pone a la gente en su sitio Obviamente Obviamente Y pasa lo que pasa Y pasa lo que pasa ¿Cuántas carreras quedan? Pues queda esta Y una más Así que Va a estar justo Tiene que Verstappen hacerlo muy mal Para que no gane el mundial Va a ser complicado Pues va a ser complicado, sí Bueno, aunque Saldrá bastante atrás Ahora Sí, sí Eso es lo bueno Eso es lo bueno, sí Sí, sí, sí Vale, pues yo ya Cuando tú estés Yo estoy, ¿eh? Yo ya le he dado Vale, pues ahí podéis apostar, chicos Cero que sí que Ganó a puerta Y uno que no Por ahora Me dicen que no, ¿eh? Más gente apostando a que no Pero ¿qué hacéis, tío? ¿Cómo apostáis a que no? ¿Qué team foto es esto, tío? El team foto se desmorona Parece el team rock Espérate, que ahora ya apuestan que sí Vale, 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 vale Bueno, porque te has puesto serio Si no, vamos Hombre, tío ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis, tío? Vaya confianza que tiene tu gente Sí, sí, sí Ya veo Veníos para el team puerta Pero ya Confianza ciega Confianza ciega Pues dónde se ha ganado Así que no sé No sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé De Brasil Ahora sí La carrera larga Está el cielo un poquito nublado Y todo puede pasar La curva a pico de puerco Que ha sido una de las más famosas De la primera carrera del sprint Atención que Muchos coches han tenido problemas En la carrera anterior Por tanto Vamos a ver que no es tan fácil la victoria Y atención porque Puerta Balline ya Con el cuchillo entre los dientes Después de la humillación Que ha sufrido en la primera carrera Aunque es verdad Que iba tocado Así que vamos a intentar Disfrutar de este espectáculo De esta carrera Ahora veremos la parrilla de salida Que va a ser muy interesante Y va a dictar sentencia En este inicio De carrera Ahí está la parrilla Vamos a ver Tenemos en primera posición A Fernando Alonso de nuevo George Russell segundo Con el primero de los Mercedes Y atención porque después Más atrás Tenemos A los siguientes Son Oscar Piastre Y Nico Hülkenberg Que han quedado tercero y cuarto Gasly y Sunoda Hamilton y Stroll Noveno Norris Y décimo Juan Yuzu Tenemos a Bottas Y a Ricciardo Décimo tercero Checo Pérez El primero de los Red Bull Magnus en catorce Quince o con Dieciséis Verstappen Nuestro rival Sainz Leclerc Y después Puerta adelante Y Photorazer Último Pues nada Salgo último Salgo último chicos Y primero Fernando ¿Qué hacemos de estrategia? Y diciéndome Lo que pensáis ¿Vale? Vale Vamos a ver Es una parrilla un poco rara ¿Vas a tres paradas? O a dos Voy a una parada Vale Sí, sí, sí Me gusta la estrategia de foto Una parada Vale, creo que voy a hacer lo siguiente Voy a empezar con el medio Vale Qué conservador Empezaré con el medio Y pondré tres blandos Vale Yo creo que está de lujo así Voy a estirar bastante No me deja cambiar la estrategia ¿Por qué? Ahora, ahora Vale, ahora, ahora sí Vale Ahí está Perfecto Yo lo tengo, foto Yo también, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí Venga, pues ya está A ver La gasolina Voy a quitar gasolina Sí Duro, duro, blando Vale, voy a salir Vale, estamos ready Vamos al lío Venga Vamos al lío, chicos Tenemos vuelta de formación Atención Que salgo delante de puerta Yo pensaba que salía detrás Pero no Ojo Ojo Y puerta con medias, tío Qué clásico eres, tío Eres un clásico Qué copiota, ¿eh? Eres como el Barça-Madrid Un clásico Eres un copiota No, no Yo lo tenía claro Del inicio Gracias, Jorge Venga, foto Que te quedas clavado Es para dar un poquito de ventaja Ah, salgo por detrás De los dos Ferrari Sí Los que han roto motor, tío Si es que han roto los dos What the fuck Sí, sí Es que estamos Y Verstappen delante, ¿eh? Es que yo creo que Han tenido una desevolución Sí, sí ¿Y por qué sales tú delante? Pues No lo sé De los dos Ferrari Porque yo creo que Sí, porque he quedado delante Y hemos penalizado a los dos Sí Bueno Fotorraiser que ha comprado Hasta el juego A ver, si no lo podría jugar Lo tiene todo amañado Venga, gente Vamos a por él Bueno También Intentaremos Trabajar en equipo Porque tenemos Delante a Verstappen En el campeonato Intentaremos Trabajar en equipo Pero luego A partir de Mitad de carrera Hacia adelante Ya cada uno Que sirva su guerra Como pueda Claro Hombre, tú piensas Que yo soy el primer piloto Pues normal que salga adelante No tiene sentido Foto pagando a la mafia Fotomafia Venga, venga, venga Vamos al lío A ver la salida Que es muy peligrosa Cuidado, no toquemos nada Ni nos rompamos el leirón Como antes Puerta ha hecho Pues eso Un poquito Un elefante En una cacharrería Cocinando Migas de pan Migas de pastor Que es lo que sé Le gusta mucho pastorear A las cabras Así que bueno Bueno, saldremos ahí Últimos como siempre Pero intentaremos remontar Y dar espectáculo Foto, déjate las artimañas Para Abu Dhabi Uh, uh, uh ¿Qué hace? ¿Qué hace Leclerc, tío? Tengamos un gran premio tranquilo Foto, déjatelas para Abu Dhabi Dase las artimañas Yo quiero ganar la carrera Bueno Nos colocamos ya En nuestras posiciones de salida Va a comenzar Porque No entiendo Se ha rayado la IA ¿Estás decimonomeno ahora? Sí, sí, estoy delante Igual como tú antes Está bien, está bien Arranca la novena prueba del mundial El gran premio de Brasil Fotorazer Que de momento no encuentra el hueco Vamos a ver Lo intento por el interior Emparejado con foto Foto por fuera Progresa, progresa, progresa Encuentra la grieta ¿Dónde va foto? ¿Dónde va foto? Se ha saltado la curva Se ha saltado la curva ¿Qué dices? Sanción para él Sanción Amonestación ¿Qué tengo aquí? ¿Es Leclerc? No es Carlos Es Carlos Me cierra Carlos Me cierra Me cierra Carlos Me cierra Carlos No te penalizaron Pero que no ha hecho nada mal Joder, pero si la has Atajado entera La has cortado Me pasa Carlos Me pasa Leclerc ¿Qué está pasando aquí? Uf, cuidado con Verstappen Otra vez, otra vez Otra vez la lía Cuidado con Verstappen Que está delante Nuestro rival Ojo que llega ¿Qué hace? ¿Qué hace Carlos? Madre mía Qué llorón Qué pócima se ha bebido Uy, que se me va Bueno, bueno, bueno Es que se me va mucho el coche Eh, pero ¿Qué hace Carlos? Qué locura es esto Auto que sigue de borrachera No se ha recuperado de las fallas, tío Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ya está, ya está Ojo ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Qué hace Carlos? ¿Qué hace Carlos ahí? Por fuera foto Eh, eh No, no, no Te he dejado espacio, coño No hay más espacio para dejarte Ahí va Puerta Que quiere adelantarme Encima ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde va Puerta? ¡Qué colado! Uh, uh Se ha colado muchísimo Es un elefante Borrachísimo ¿Qué hace foto? Moviéndose en la recta Se está moviendo en la recta Uy Me he quedado sin DRS ¿Cómo que sin DRS? Tengo daños en el coche de nuevo ¡No! Otra vez el equipo Williams ¿En serio? ¿Tienes problemas? Tengo alerón trasero tocado No puedo abrir el DRS ¡Oh! Me he puesto mal el M-Plate De nuevo Fotorazer que soborna al equipo Y siempre somos nosotros Quien tiene problemas en el coche No sé cómo lo hace el equipo La verdad Fotorazer Mira, tenemos a Verstappen aquí ¿Le hacemos la guarrada o qué? Bueno, bueno, bueno ¿Dónde va Foto? A ver, a ver, a ver No tiene velocidad punta, ¿eh? No, no, no No tiene velocidad punta Ojo porque va a ser un pasajero Oh, entra coladísimo Se va a frenar a Mozambique Uh, uh Mucha gente delante, ¿eh? Hay que aprovechar Puerta, aprovecha, aprovecha Ojo, ojo, ojo Va por Verstappen ¿Por fuera? Ay, que ver, está apenas adelantado a Ocon Me la está liando ¡Uy! Sería guay de aquí puede ser de locos, ¿eh? ¡Ay, Ocon! ¡No hay hueco, no hay hueco, no hay hueco! No hay hueco, no hay hueco ¿Por fuera? Por fuera, por fuera, por fuera, por fuera, por fuera Bueno, bueno Va muy lento Es una tortuga Hemos adelantado a la vez, ¿eh? Hemos adelantado a la vez Es el coche de los pica piedra ¿Dónde va a ir? Bloqueando la rueda Y vengo a ponerle Atención Me emparejo con foto ¡Uy! Se ha tocado con foto Se ha tocado Le han vestido por detrás Le han vestido por detrás Qué bonito Qué bonita es la fórmula 1, chicos Foto Racer Que se piensa que está en la verbena del pueblo Vuelta rápida de Fernando Va tocadísimo Va tocadísimo, foto Bueno, bueno, bueno Por detrás Voy muy tocado, tío Ahí está, Verstappen con el muro ¡Ve! ¡Chu, no! ¿De aquí hace? Hombre, menos mal que he frenado, ¿eh? Voy a adelantarlos ya, tío ¿Dónde vas, Verstappen? ¿Dónde vas? ¡Guarro! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno, 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 bueno ¿Qué está pasando aquí? Bueno, bueno, bueno ¿Qué está pasando aquí? ¿Por fuera? No puede ser Pero ¿cómo va con duros? Ahora ya con duros, tío ¿Qué tonterías es eso? Por fuera, por fuera, por fuera Por fuera, Ocon Recuperando posiciones Delante Fotorraiser ¿Qué? La está liando, parda Es el maquinista del tren Pero va muy lento ¿A ti es que te gusta ir detrás o delante? Es un microcar Fotorraiser ahora mismo ¿Micro qué? Microcar Búscalo, búscalo Vamos allá Luego lo buscas Luego lo busco A ver qué te sale Tú buscas mucho cosas de micro, ¿no? Micro Microcar Micro Micro Microcar Vamos allá Ojo, ojo, ojo Se me escapa la gente Es que no tengo DRS ¿Todavía no lo tienes? No Me la han liado en el equipo Vale, hemos adelantado a Ricciardo Pero está ahí en decimoquinto Mira, gente Otra vez me la han liado el equipo No tengo DRS Vale Puerta ya está con las excusas, ¿eh? Excusitas Bueno, ¿qué hace? ¿Qué hace su noda, tío? No sé, pero es un tapón de libro Venga, vamos a por Leclerc Por fuera, por fuera, por fuera Por fuera Aquí es un tapón Leclerc Checo Pérez está a 11 Ni en puntos En pico de pato Para adentro canasta Voy a hacer vuelta rápida Este paso, atención Venimos muy fuertes No tenemos DRS de milagro Sí, sí que tengo Vale, pues vuelta rápida Ah, tío, yo estoy sin el DRS Es que otra vez, tío Otra vez Buah, tío Ahí está Uno, 12.7 La puerta que tú puedes Se te va a quitar eso, seguro, ¿eh? Animemos un poquito a puerta Que tiene que remontar Estamos décimo terceros Magnus en delante Venga, 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 venga Tenemos a Richardo En el punto de mirada Ocho décimas Joder, cómo me cierra, ¿eh? De verdad Va más por fuera que por dentro Este, tío Uf Cómo se mueve en frenada Ese neumático blando También está cayendo ya Buah, cómo me acerco aquí En la 8 Para adentro canasta Vamos a por Verstappen Fotoracer que se ha quedado ahí Estancado La verdad que un poco sí, tío El Magnus en este Es un muro, ¿eh? Es un muro brutal Ahora tenemos DRS Uh Mirate cómo me tapa Es brutal, ¿eh? A ver, ahora Tengo hueco Interior Y DRS Vale, ahora sí Para adentro Pues yo estoy Yo estoy encima de Verstappen Pero sin el DRS Va a ser casi misión imposible Vamos a gastar Toda la batería Verstappen que se pone En medio de la pista Vuelta rápida de carrera Por fuera Por fuera, por fuera, por fuera Me emparejo con Max Le arrancamos las pegatinas Le enseñamos modales A más Verstappen Eh Hacemos púrpura De la vuelta Y ojo, Verstappen ahora con el DRS Me la puede devolver Verstappen Me la puede devolver Verstappen Fotoracer Qué sucio ¿Se ha visto? Ha estrangulado a Magnussen Pero es lo que me ha hecho él antes Ha estrangulado a Magnussen Ojo por ojo Ojo por ojo Diente por diente ¿Se piensa que estamos aquí? En una carrera entre cuñaos Entre primos, tío Cuanto más primo Más más rimo Al Need for Speed Sí, sí Por dentro En pico de puerta Uy, entro colado Me la devuelve Magnussen Entrado pasadísimo ahí Pity Razer Vamos Tenemos DRS Vamos a ahorrar un poquito de ERS ahora Estamos un poquito bajos Recupero el DRS, por Dios ¿No tienes todavía? No Es que así va a ser complicado ¿Sabes qué pasa? Que eres tan agresivo Con todo el coche Que pierdes las piezas, tío Sí Parece ser que sí Venga, adelantando al Haas Y la siguiente estación Photo Razer Que ya está con el fosquito Ven, ven, ven Vamos a por él Te estoy esperando, ¿eh? Lo único que te voy a dejar Algún piloto por medio Te voy a dejar a Checo Pérez Entre medias Ahí está Checo con One you two Atención Que puede tener Sus más y sus menos Marcamos sector verde Buscamos el exterior Qué complicado aquí Vamos a engañarle Uff Me tiro al interior Checo Pérez Que aguanta un poco El exterior de la trazada Y le tenemos Para adentro ¡Uy! Vaya derrapada, tío Uff Tengo problemas de tracción Vale, tengo que Por detrás Adelantando a Checo Y ya estamos enganchados Al león trasero De Photo Razer Mi compañero de equipo Bueno, es que es imposible Hasta luego Adiós, Checo Adiós, Checo ¿Dónde va? Foto Estrangulando a Checo Contra el muro ¡Estrangulando! ¡Atención! Se han tocado Han saltado Trozos de fibra de carbón A la pista ¿En serio? Sí, sí, sí Creo que te has cargado A Checo Han saltado Bueno, otra vez De nuevo Estoy Estoy decíndole Por dónde tiene que Es una escoba Es una escoba ¿Por qué una escoba? No lo entiendo Porque barres a todo el mundo Es una escoba, Foto Va barriendo por la pista Te va deshaciendo Encima que te estoy haciendo Encima que te estoy haciendo Que tengas Así también gano yo, tío Que tengas rebufo Encima que lo hago por ti Encima que lo hago por ti, tío Pero qué disparate Arrinconando a Checo Contra el césped Vaya cuñado, tío Encima que lo hago por él, eh De verdad Madre mía, tío Algo para que te vengas conmigo, tío Que te veo sin DRS Está loquísimo así, ¿no? Sí, sí, sí No, no es coño, no es coño Vale, ¿en qué vuelta entramos? ¿Entramos ya? ¿Dónde vas? Ya Estamos en la nueve Estrategia Ferrari Ahora pone un duro ¿Tienes DRS o no? No Joder ¿Todavía no? No Todo y con esas Te voy a arrancar las pegatinas No, hombre, ni de coña Te digo yo que no Vamos a entrar a Wanyu Ojo, ojo, ojo Aquí pierdes mucho, tío Es que pierdes Va, llegas, 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 llegas Interior Complicado ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Paralelo, 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 paralelo Paralelo, paralelo Uy, voy un poquito largo Ahí está, metida Buena, chicos Solo le gusta meter la puntita Bueno, encima que te la dejo ahí cerquita, tío Para que tú remates ¡Eh! ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¡Borracho! Vaya emborrachada que lleva No cargarme con Valtteri ¿Pero dónde has ido, tío? Pico de puerta Pico de puerco Bueno, 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 bueno Derrapando foto Siempre derrapo, tío ¡Atención! Autorazer que ya le ha visto las orejas al lobo Y las tiene cortas Las tiene cortas Bueno, 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 bueno ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va, foto? Vaya sin energía Vamos a adelantar a Botas Autorazer Luego has pedido cita en la autoescuela, ¿no? Para renovarte el carné Porque vamos Te has, ya te has ventilado los puntos ¡Uy, uy, uy! ¡Cuidado! Ha dudado mucho, Botas Y le pasamos Que Botas está también Con un neumático En las lonas Ves, te los voy dejando a... Perfectos, tío En el punto para que los adelantes ¿Qué hace otra vez? ¿Qué hace? ¡Me está haciendo break test! ¡Que no, que no, que no! ¡Que está haciendo break test! Que es el coche que se me va Es un coche de mierda, tío En verdad Si el tema se lo hacemos Que estamos aquí novenos y décimos Pero, ¿qué está haciendo este tío? ¡Qué poco respeto, eh! ¡Qué poco respeto por su compañero de equipo! Llega, llega a puerta, llega a puerta Está cada vez más cerca No, no, llegas, llegas, llegas Estoy, estoy ¡Eres una prolongación de Trumporazer! ¡Ven, ven, 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 ven! Ven, 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 ven Que te lo voy a explicar Ahí está preparado Adelantamiento a Norris ¡Uy, cómo se va el coche! Es que se va mucho, eh No tenemos TRS todavía, no Es increíble Tío Es increíble De nuevo sobornando al equipo No, eso me da mucha rabia, tío Que no tengas ¿Adelanto ya o espero? Espera, 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 espera Pues no espero ¡Ja, ja! ¡Por fuera! ¡Por fuera! ¡Uf, uf, uf, uf! Cuidado, cuidado, cuidado Aprovecha, aprovecha, aprovecha Aprovecha ¿Qué hace? ¿Qué hace? Me ha arreconado Que ahora se toca con el McLaren Pero está borrachísimo Bueno, 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 bueno ¿Qué hace Lando? ¿Qué hace Lando? Lo está haciendo a posta A ver de Lando sería Liando Me está diciendo que Que lo hace para el equipo Pero lo está haciendo a posta Que no, que lo hago para que vengas No, 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 no Motorrisen está intentando Que rompamos el alerón delantero Con esos movimientos Estoy abriendo espacios Abriendo huecos Trazadas Y todo lo que pueda No te quejes Ojo, ojo Como viene Norris Otra vez Acortando la pista Foto Ahí estamos ahora mismo En octava posición Y novena Viene Norris Bueno, bueno, bueno Otra vez A barrer Encima que barro para casa Es que Ahora me adelanta Lando Es que lo hace a posta No, 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 no Que no lo hago a posta, tío Es para que vengas Por fuera, por fuera, por fuera Por fuera Me cierra la puerta, Lando ¿Dónde estás? Yo creo que voy a entrar a boxes, eh No es coña, eh Ala, 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 ala Sí, 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 sí Si tengo mucho tráfico aquí Que no puedo pasar Entro a boxes En pico de puerta Para adentro Degradación Eh, 17 ¿Tú? 14 Es que, tío Pero cuando dices Dices ruedas traseras o delantera La que más tiene trasera Vale Vale, seguimos, seguimos Yo creo que voy a parar en esta, chicos Creo que viene puerta muy Muy a saco, eh 3,6 Tenemos DRS De Stroll Delante Hulkenberg Abrimos trazada para buscar la Tracción Por fuera No me cierres, no me cierres No me cierres, no me cierres Grande, grande Me ha cerrado, eh Cuidado que viene puerta por ahí ¿Dónde va puerta? ¿Dónde va puerta? ¿Dónde ibas ahí, tío? No Es que Hulkenberg, tío Es que conduce Como una abuelita Yendo por el pan ¿Dónde va? ¿Dónde va puerta otra vez? ¡Se cuela! ¡Se cuela! ¿Por fuera? ¿Dónde va? Por dentro ¿Dónde va? ¿Dónde va? Qué bonito, ¿no? Bueno, bueno, bueno Le tiro el coche ahí Le tiro el coche a punto de tocarse Vengo con mucha velocidad Soy un dragster Me emparejo Lo adelantamos Adelantamos a Photoracer Y recupero el DRS ¡No! Tiene DRS Vamos Bueno, bueno Hulkenberg por detrás Zafarrancho de combate No puede ser, tío ¡No puede ser, tío! ¡No puede ser de corneta! ¡Uh! ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Vaya colado, tío ¡Uh! ¡Hasta luego, corneta! ¡Ja, ja! ¡Eh! ¡No me cierres! ¡Tío! Que somos los Williams No podemos chocarnos ¡Ja, ja, ja! ¡Me voy al parking! ¡Me voy al parking! De nuevo, Photoracer Bueno, 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 bueno Paralelo, paralelo, paralelo Bueno, bueno, bueno ¡Qué bonito! Ahora el interior mío Ojo, mantenemos Ojo, ojo Bien, 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 bien ¡Eh, eh, no! ¡No, no, 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 no! ¡Séptica, séptica! ¡Me he enganchado, me he enganchado! ¡Me he enganchado! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Séptica, genial! ¡Me he hecho foto ahí! ¡Tío, pero qué haces, tío! ¡Me he hecho foto, tío! ¡Pero qué haces, tío! ¡Pero qué haces, tío! ¡Tu morro se había enganchado con el mío! ¡Se ha enganchado! ¡Se ha enganchado! ¡Hemos hecho lucha de espadas, tío! ¡Se va al monte! ¡Se va de excursión! ¡Se va al monte, Photor! ¡Y estamos delante! ¡Y estamos delante! ¡Qué grande, tío! ¡Estamos delante de Photor! ¿Vas a entrar? ¿Cómo voy a entrar, tío? ¿Qué dices? ¡Safety, safety! ¡Ah! ¡Me pilló! ¡Boxes, chicos! ¡Entramos a boxes! ¡Ah, le voy a perder un montón de tiempo, tío! ¡Guau! ¡No me quedan neumáticos! ¡Mira, tío! ¡Y pone duros! ¡Será burro! ¡Guau! ¡¿Cómo que pones duros?! ¡No me quedan neumáticos, tío! ¡No me quedan neumáticos! ¡Pero para qué pones duro! ¡Cállate, tío! ¡Que voy delante tuya! ¡Pero para qué pones duro, tío! ¡Si el duro es una piedra aquí! ¡Hazle caso a tus superiores! ¡Madre! A mis seguidores es algo de caso Y esto era blando ¿A qué sigues, chicos? A tus superiores A tus superiores ¿A qué era para blando, chicos? Mis ingenieros dicen que era blando Bueno, pues hemos puesto el duro Madre mía, tío Duro hasta el final Pero a ver, eso es de losers Es de losers El duro hasta el final es de losers Es de... ¡Ay! Voy a aguantar ahí Como... ¡No, no, no! Vamos a verlo Vamos a verlo ¿Qué pensáis, gente? ¿Qué pensáis vosotros? El duro va bien aquí ¿Duro hasta las 60? ¡Uf! No, no Duro hasta el final Sí, sí Voy a ir con el blando Me pongo primero Le quito 20 segundos Y entro a por otro blando Sí, claro Sí Pregúntale a su duda Cómo iba el duro Ya, que ves Autorazer Que se va a cargar El neumático en dos vueltas Tú sabes lo que dicen del duro, ¿no? Dime, dime, dime Duro contra el muro Eso lo que vas a hacer Vale, Jorge Tengo que sacarle 10 segundos Aparte de adelantarle, ¿no? Vale, vale Ah, yo creo que está bien, chicos Con blando vamos a ir muy rápido Vamos a ir muy, 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 muy rápido Además, la gente que ha puesto Hostia, tengo delante a uno ¿En qué posición vas, foto? Eh... Qué cabrón 20 Ala, 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 ala Perdón, perdón, perdón Perdón, es que me ha adelantado a Stroll, tío Pero tan retrasado, ¿no? Digo, que qué cabrón No, me refiero... Claro, pero ha sido por culpa de De entrar detrás de ti, tío Es normal Ah Estaba esperándote a que pararás Hombre, menos mal Que algo me favorece Sí, has hecho como Hamilton Has hecho como Hamilton y Alonso Es normal A fotos se le oye muy bajo Espera, voy a subirle el volumen Vale, vale Hola, hola Estoy hablando normal Hola, 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 hola Así, mejor, chicos Así, mejor Mejor, 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 mejor Mejor, mejor A 150 Hola, 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 hola Hola, hola, hola Sí, sí Ahora sí Perfecto Vale Ahora sí Ok Vamos, chicos, vamos Vamos a ver la relanzada Uf, se viene Vuelta 17 Quedan todavía 60 vueltas, hombre Queda muchísimo tela que cortar Y muro que tocar Fotoracer Siempre pensando en el muro Ojo Porque el safety entra, eh Sí, sí, se relanza Me duermo en los laureles Y ojo aquí viene Carlos Se relanza la carrera Oh, madre mía ¿Qué ha pasado aquí? Oh, madre mía Fernando trompea Madre mía, madre mía Madre mía A punto de llevarme puesta No, bandera roja Bandera roja Estoy tercero, eh Estoy tercero ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? No puede ser, tío Bandera roja en pista Han trompeado ¿Qué ha pasado ahí? Ha sido Fernando Que va borracho, tío Pues a punto estado de terminar mi carrera A punto de tocarme con Verstappen Y de romper el coche entero ¡Qué suerte! Buah, ¿ahora qué ponemos? A ver Tengo medio desgastado ¿Se puede ver si es nuevo desgastado? Ah, sí, aquí ¿O no? ¿Se puede ver? ¿Se puede ver si el neumático es nuevo desgastado? ¿Foto? Eh, no sé ¿Ahora? ¿Qué ponemos? No sé qué poner Ah, pues pongo este, tío Ya está Vale, yo estoy ¿Estás? No, no, espérate Vale ¡Fotorazer, fotorazer! Promoción 10x1 Sí, sí, sí Voy a tener que hacer emoticono Del 10x1 Vamos a escaparnos Voy a poner este, sí Vale Eh, ya está, ¿no? Sí, ya está Vale, le doy Buah, tío Es que el toque ese se podía haber evitado Uf Se ha ido contra mi coche ¿Pero ha sido Alonso? No, no El tuyo y el nuestro Ah, ese no ha sido Salgo séptimo ¿Cómo sales? Séptimo Uf, salgo fatal Me rayó en la salida, tío Por E-Racing Pago en la puta ¿Qué neumático has puesto? Blando, blando Ahora has puesto blando Y un poco duro, tío El mundo al revés Estrategia de perdedor Tío, vaya liada, ¿no? Vamos a cuidar bastante el neumático Para que nos llegue hasta el final Sí, el blando va a llegarte hasta el final La verdad es que el coche va muy bien Va sobre raíles el Williams Voy noveno, tío Lo viene despacito Va bastante bien el coche De momento tercero Sin apurar mucho Cuidando los neumáticos Gestionando Y fotorraiser Muy atrás Muy retrasado Y vamos a ver Vamos a ver Porque se me escapan un poquito Fernando viene fuerte Qué risas, tío Tengo mucha carga aerodinámica Muy pesado, tío Yo noto el coche Como que no gira mucho Has puesto el duro, ¿no? El duro, tío Sí Es que te has equivocado Pues como tú antes, ¿no? Pero yo sabía que iba A ver bandera roja Sí Lo sabías tú Eres vidente ahora, ¿no? También Aparte de puerco Eres vidente Soy vidente Y además Marcamos el sector púrpura Grande El hijo de Juan Manuel Sergio Bienvenido al directo Fotorraiser Que no consigue progresar He adelantado a Checo Pérez Vamos Y ahora vamos a por Gasly Interior Interior Uf, muy justito Me toca, me toca, me toca, me toca ¿Vas tercero? Sí, sí He salido tercero Venga, 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 venga Venga 1, 2, 6 Última vuelta El DRS que ya se puede utilizar A partir de Este giro Y vamos a por Russell A por Piastri Fotorraiser Está muy retrasado Ahora mismo Séptimo Estoy séptimo Y voy con neumático duro Hasta el final Está en el pozo Foto Bueno, pero poco a poco voy Superándolos Yo estoy encima de Russell Llegamos a la zona lenta del circuito Este circuito que es una auténtica montaña rusa Subidas, bajadas Llegamos a la curva De pico de puerta Mi curva Vamos Qué buena Adelantamos a Hamilton Vamos en púrpura ¿Seguro? Yo creo que eres El súbdito de Brasil Ala, ala, ala Foto lleva duro Uf ¿Va a intentar llegar hasta el final Foto con el duro, gente? Hombre, pues yo creo que sí 4% llevo, eh Vuelta rápida Encima va de categoría, tío Es un neumático que Funciona muy bien Yo te lo había dicho antes de mentira Para que lo quitaras Bueno, 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 bueno De nuevo foto Usando todas sus artimañas ¿Cuánto llevas de degradación? 4% Uy, Carlos Sainz ha adelantado a Fernando Cuidado Me puedo aprovechar Es muchísima degradación, ¿no? Sí, es demasiado, en verdad Para ser duro, sí No es tan bueno el neumático, entonces ¿Tú cuánto llevas? 5 Bueno, ahora 6 ¿En serio? ¿Solo? Sí, sí Es muy poquito Lo que llevas, de verdad, eh Es porque tú cuidas mucho los neumáticos Estoy llegando a puerta Yo soy un especialista En cuidar los neumáticos Tampoco quiero tirar Porque si no Me los cargo Ya, es que hay que conservar un poquito, sí Y quiero llegar hasta el final Ahí está Al menos hacer solo una parada Puerta tercero Yo estoy quinto Queda mucha carrera todavía A ver si Carlos Sainz nos mantiene bien ahí Y Carlos también llega a puerta Sería interesante De momento De momento controlando la carrera Dejando que se peguen por delante Y enseñándole la zanahoria a Fotorazer ¿Cómo te gusta enseñar la zanahoria, eh? Por cierto ¿Qué más clarema primero? ¿Norris o Piastri? Piastri, Piastri Madre mía, Piastri Cómo está este año, eh Ya ves Gente ¿Qué pensáis? Hacemos otra parada, ¿no? ¿Sobre qué vuelta? Sobre la 50 a lo mejor Meterle 25 vueltas ahora Y otra 25 al final O 20 y pico al final Yo estoy llegando a Carlos ya, eh No digo nada 25 dicen por ahí Yo estoy encima de Russell ¿Vas a adelantarles ya? Cuidando mucho el neumático No, estoy gestionando gomas Yo tengo mucho airs Voy a intentar adelantar a Sainz Y llegar a ti Para estar contigo Es que no ¡Uy, uy, uy, cuidado, eh! Carlos Sainz se estaba mostrando Muy nervioso en la recta No me deja pasar Obviamente Mira, mira cómo me lucha No quiero gastar el neumático, gente ¿Qué hace, tío? ¡Uh! Te la ha devuelto, eh Sí, sí, sí Va muy rápido, Carlos Va muy rápido, Carlos Vamos a ver Porque yo estoy aquí Enganchado al DRS de Russell De momento Controlando la situación Cuidando el neumático ¡Uh! Quiero estirar este steam Para luego hacer un steam final Muy agresivo Con mejores neumáticos Con los neumáticos más jóvenes Más jóvenes de la parrilla Y atacar al final Me lo estoy cocinando a fuego lento Macerando bien la carrera 6% ¡Uh! Pues, eh... Progresa bien Yo 8 ya Vale, pero aún así El tuyo va muy bien, eh Voy a buscar adelantar a Carlos ya No quiero perder más tiempo Venga, venga, venga Poner medios Dicen por aquí Es que creo que no tengo medio ¿No? Nuevo Creo que no tengo medio nuevo Ahí está Adelantamos a Carlos Próxima parada Puerta Viene Carlos No tengo medio nuevo Viene Carlos Viene Carlos ¡Uf! ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Pero qué hace? No me deja en paz ¡Uf! Estoy arriesgando Estoy arriesgando, tío Para llegar a ti estoy arriesgando A ver si llegamos, chicos 1,9 a puerta La distancia Se está manteniendo bien 1,8 A ver si podemos coger el DRS Tú vas con mucho airs, ¿no? Vale, ahí está 1,3 Yo creo que llegamos, chicos, ¿eh? Yo creo que en esta podemos llegar Obviamente luego voy a tener mucho desgaste Y voy a tener que alargar este neumático Pero bueno Por ahora voy bien ¿Qué tal? Ey ¿Cómo vas? Bien, bien, bien Gestionando mucho el neumático 8% ya, tío De momento que mantenemos a raya foto Es que tú tenías un 10, ¿no? Sí Exacto ¡Uy, uy, uy! Que se me va el coche, tío ¡Uf! Qué susto, tío Es que me entra en la curva perfecto, tío El neumático duro no va muy bien, tío Va muy bien el blando, la verdad Todo y con esas me estás recortando Aunque, bueno, yo tengo un par de décimas en el bolsillo Yo estoy arriesgando también ahora Pero tampoco tengo mucho más Un par de décimitas, tres Y el Airs carga de T, ¿no? También Y el Airs a tope Vamos a ver el tiempo de vuelta ahora Al paso por la línea de meta Además, con el DRS también me ayuda a mantenerme aquí Mira, 1.13.4 Yo creo que podría bajar a los 12, a lo mejor Usando la batería Llego, 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 llego Tengo DRS, chicos Vale, foto ya está detrás Cada uno lleva su reglaje, chicos No compartimos reglajes porque el ingeniero que tenemos es diferente Entonces Esto es un Alonso Hamilton 2007 Vamos, vamos Estoy encima de Russell Parece que están perdiendo tiempo ahora Ojo porque les puedo tirar en el coche Atención, lo intento por fuera Ahora por dentro Cambio de planes En pico de pato Pico de puerta Qué bonito Qué bonito Lo he hecho ahí Uh, que se me va Hostia, cómo se va, tío Tengo problemas de tracción con el neumático duro Lo he sobrecalentado, tío 10% ya de neumático Atención que Russell quiere adelantar a puerta Le busca el interior Le pasa, le pasa, le pasa Segundo Russell Tercero puerta Y está ahí pegado a ti ya, tío Voy a intentarte, ¿eh? Adelantar Vamos, chicos Tiramos, tiramos Le enseño el coche Ya le hemos enseñado el hocico Hay que tirar porque foto ya está muy cerca Foto encima No me deja respirar Lo voy a intentar aquí Por fuera, por fuera, por fuera Por fuera, la 8 Me cierra la puerta Me voy recto Bueno, 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 bueno Russell que saca los codos Y Fotorazer que se cuela por la grieta ¿Dónde va Foto? ¿Dónde va Foto? Atención emparejado Pico de pato Le hago el lío en Pico de pato Le hacemos el lío en Pico de pato Le dejamos hueco Fotorazer que tiene el interior Sale con mucha atracción Sale con mucha atracción Sale con mucha atracción Bueno, bueno, bueno Por fuera Se va al parking, Foto Se fue al parking Qué bonita la carrera Vamos, vamos Estamos ahora mismo terceros Qué bien Puerta ahí defendiéndose Al final tenemos DRS Recuperar la posición ahora Encima, encima, encima Bugatti tiró Mucha velocidad por el interior Llegaremos a la frenada Qué buena, qué bonito Ese adelantamiento de Puerta Buena Buscamos la contratrazada Intentamos coger el rebufo DRS también de los dos, ¿no? Sí Perdón, perdón, perdón Paralelo, paralelo No, tranqui, tranqui Bien, buena, buena Se va largo, se va largo Está nervioso Puerta Está muy nervioso Es que No me fío ¿Cómo que no te fías? ¿Por fuera? Ojo, como Alonso Submaker ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Qué bonita lucha Qué bonita lucha Espero que no nos enganchemos Como antes Venga, vamos a por Russell Vale, estamos a 0,5 de Puerta ahora Le vamos a tirar el coche Aquí en la recta Tenemos ERS Tenemos DRS Tenemos todo Vamos, vamos, vamos Enganchado a Russell Vamos a por el recta de meta Abrimos el DRS En el cartelito Buah, es que no tengo velocidad punta Tenemos un coche con mucha carga aerodinámica Y sufrimos mucho en la recta Vamos, vamos Aquí va a ser complicado Se me escapan en la recta, chicos Luego le recorto muchísimo en el segundo sector Pero aquí abren hueco Estoy intentando buscar también Mi hueco con este neumático duro 12%, 13% ya No creo que sea una buena elección, eh Es mucho desgaste, tío Debería tener Debería tener 8 o por ahí ¿Qué hace puerta? ¿Qué hace puerta? ¡Wow! A punto de tocarme con Russell Vamos a ver en pico de puerta Si le puedo tirar el coche Salgo pegadísimo encima del difusor del Mercedes Le tiro el coche Para adentro A Russell Vamos a por la primera posición No he podido adelantarle yo Problemas Vamos, vamos, vamos Vamos a por la primera posición de Piastri Uh, está encima Foto Está encima de Russell Photorazer Lo va a intentar Tiene mucha velocidad punta el Mercedes Mucha, mucha, mucha A ver, enfriada Y ese de Senna 14% ¡Wow! ¡Wow! Yo 18 ya ¡Wow! Viene como una moto Russell Moto GP Es un V12 Venga, llegamos a mi casa Aquí es donde Me desenvuelvo bien Uy, uy, uy Cuidado que Russell Sí, cuidado que Russell viene fuerte Te puede adelantar también Está tirando ahora Está muy, muy activo Russell detrás de puerta Piastri manejando bien esa primera posición Qué bonita está la carrera Voy a ahorrar Ehrs también Sí, tengo 30 de Ehrs Voy a intentar adelantar a Piastri aquí Le enseño ya el hocico Le enseñamos el morro del Williams Lo que pasa es que no tengo batería Vamos ahora sí a darle a la subida Encima, encima, encima Encima del difusor de Piastri Abrimos el DRS Me lo como Bugatti Chiron Empezamos a despegar 0.747 ¿Cómo va Russell, tío? A Air Lines Eh, Russell, me ha tocado Uf Me adelanta Piastri Tengo que levantar aquí Me está proponiendo otra estrategia Qué mal, tío El ingeniero No puedo con ellos, tío Uh, ¿cómo va Russell? Russell va volando, tío Va volando Va lanzando ¡Ay, se cuela, se cuela, se cuela! Russell Russell Se fue recto ahí Mira, tío, cómo me cierra Mira, tío Es muy guarrete Voy a buscarle Hay que cuidar el neumático Gente Llueve, no No, en principio no Busco adelante a Russell Me tiro por el interior Lo tenemos, chicos Russell es una Una complicación ahora mismo para nosotros Le hemos adelantado bien Y tenemos a puerta adelante Ahora sí El horizonte es bonito Es esperanzador Y Piastri lidera Empieza a tener mucha degradación En las ruedas traseras Mucha degradación ya Vamos a por Piastri Venga, venga, venga Que le recorto la diferencia Encima de él En la aspiración Le enseña el coche De momento Piastri que no comete errores Se mantiene bien Se le mueve el tren trasero al McLaren Vamos a la curva 3 Y fotorraiser encima El fotorraiser que tiene una ventaja de neumático Va con el duro Bueno, ahora mismo no la tengo todavía La tendré Bueno, ahora tú lo tienes más desgastado, ¿no? Sí Tengo mucha degradación ya Muchísima degradación ahora Puerta 90 de Airs Gracias, chicos Por fuera, por fuera, por fuera ¿Dónde va, Foto? Ahí no, Foto Ahí no Lo voy a intentar por aquí, por fuera ¡Por fuera! Ahí no Ahí no Le voy a tirar el coche Uy, estoy lejos Salgo encima, ¿eh? Muy pegado Al difusor del McLaren Le voy a tirar el coche Le voy a tirar el coche En la curva 12 Para adentro Aprovecha, Foto Aprovecha, Foto ¡Vamos! ¡Ay! ¡No me cierre! ¡No! ¡Pero qué hace! Pero, pero ¿dónde vas tú ahí? Pero ¿dónde ibas ahí? No había espacio, Foto ¡Tri white, tri white, tri white! ¡Oh! ¡Qué peligroso! A ver qué haces, a ver qué haces, ¿eh? ¡No, nos toquemos! ¡Uf! Uy, uy, uy Uy, uy, uy ¡Qué miedo, tío! ¡Foto Razer! ¡Está con el fosquito! Vamos a por Piastri Y arrancamos las pegatinas, ¿o no? Vamos a ver, Piastri Que me cubre el interior Por fuera, por fuera, por fuera ¡Me lo preparo! Voy a salir con mucho Bueno, bueno, bueno Voy a chumbre y test ¡Me ha chumbre y test Piastri! ¡Foto Razer! Que recupera la posición Y viene Russell Viene toda la caballería por detrás ¡Uy, ¿dónde va? ¡Foto! Me ha ido muy largo Me ha ido muy largo ¡Uy, no me hagas break test! ¡No, no! ¡Que no hago break test! ¡Tío, qué va! ¡Está super pronto! ¡Qué va, qué va, qué va! ¡Ariera muy pronto en esa curva! ¡Foto! Estoy yendo tranquilo Estoy yendo Observando mis rivales Estamos segundos Piastri primero Vaya carrerón de Piastri Los demás Los Red Bull Muy atrás Verstappen creo que no ha podido Ni remontar posiciones Así que esta carrera Es muy importante Para luchar por el Mundial En la última Estaremos muy lentos De la última curva Nos va a pasar Sí, sí, sí Nos pasa, nos pasa Nos pasa Puerta Que viene muy fuerte Tira de DRS Tira de ERS Tira de todo Ahí está Adelantando a Piastri No, se lo piensa ¡Uy, cuidado! ¡Me voy largo! ¡Me voy largo! ¡Me voy largo! ¡Uy! ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Se escapa Está encima, está encima Se escapa, se escapa Se escapa, Piastri Cuidado ¿Desgaste? 24 Yo 18 18 Uf Creo que en varias vueltas Ya podré empezar a tirar Y escaparme de vosotros Porque estaréis reventados Yo estoy ya reventado Por fuera, por fuera, por fuera Por fuera Aquí va a ser complicado Ahora por el exterior Por dentro Le hacemos el lío Al McLaren En mi curva Pico de puerta Vamos, vamos, vamos ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Se ha ido largo Muchas gracias Necoma ¡Uy! Me cierra puerta ¿Qué hace? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Por fuera, ahí 3-Wide, 3-Wide, 3-Wide ¿Qué hace? ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Qué, qué, qué? No, 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 no Me ha tocado foto Así es un leve roce A 300 kilómetros por hora Ahí Pero ¿Qué le pasa por la cabeza, foto? ¿Qué le está pasando? Y además perdemos posición Con Piastri Me ha tocado Más de 300 kilómetros por hora Que se pasa por ahí Por esa zona Muy peligroso El movimiento de foto ¿Dónde va? Por fuera, ahí Por fuera, ahí, no Por fuera, ahí, no ¡Foto! Por fuera, no Por fuera, no Uf Vaya de complicación Estoy buscando ¡Se va afuera el parking! Puerta ¿Pero qué estás haciendo? Ahí se hace el botellón, tío Busca el interior No se decide Tiene que ser más decidido, chicos Puerta No le tira La caña ninguna, eh Le cuesta, le cuesta, le cuesta A ver cómo tiras la cañita A ver, tío Soy tímido, soy tímido Eres tímido, sí Vamos, venga Fotorraiser que no sé decir tampoco A tirarme el coche ¡Eh, boxes! ¡Uh! Ya estoy para adentro Deberías hacerte lo mismo, eh Yo no digo nada Que vas muy pronto Vale Por lo menos hasta las 5 Voy a hacer hammer time, ¿vale? Voy a hacer hammer time Eh, chicos Hago hammer time A saco Me fundo todo el Eres Y me escapo de puerta A ver dónde puedo llegar Hola, Miski Hola, Kelet Mañana hay 100% de Australia, sí Se viene DNF No, hombre, no No, tío ¿Cómo que se viene DNF, cabrón? ¿De quién? ¿De quién? ¿De mí? ¿Por hacer eso? ¿Del hammer time? Vaya confianza que tienes tus señores Vale Vía libre, me dicen Vía libre para el hammer time Vale Chicos Hammer time viene ahora, eh A partir de la... Cuando pase por meta es hammer time A ver, a ver el hammer time Va a ser de risa el hammer time Va a ser de risa Cojo las palomitas Para ver el hammer time De foto Vaya risa Vaya risa El hammer time de foto Cógelas, cógelas ¿Sabes por dónde me paso yo el hammer time? ¿Por dónde? ¿Eh? ¿Por dónde? Nada, nada, nada Me lo reservo para mí Dilo, 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 dilo No, 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 no ¡Empieza el hammer time! Interior de foto Madre mía ¡Qué velocidad punta! No te vas a poder escapar, tío No, tú crees que no Mala estrategia Tú crees que no, de verdad Has hecho mala estrategia, foto La has cagado Vas a reventar el neumático Psicología inversa me está haciendo, eh Vas a reventar el neumático, tío No puedes escapar ¡Qué velocidad! Que no, que no, que no, que no No te rayes ¡Uh, vaya trallazo! ¿Excusas? ¿Eh? ¿Excusas? Ah, estoy encima Estoy encima de él ¡Uh, se va la hierba! ¡Uh, dónde va el parking, foto! ¡El fosquito! ¡Al botellón! ¡Se fue! ¡Buah, si ya no le queda batería! ¡Se ha ventilado la batería en una vuelta, foto! ¡Qué arte, foto! ¡Se ha quedado sin batería! ¡Vaya gestor! ¡Estás hecho! Sí, 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 pero tú no llegas No, pues estoy aquí encima ¡Estamos encima de foto! ¡El ataque de foto que ha sido fallido! ¡Y ahora está sin batería! ¡Mirad cómo le parpadean las luces! ¡Oh, cruzado el coche! ¡A punto de perderlo ahí! ¿Se ha visto? ¿Se ha visto? ¡Otorazer! Sí, 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 sí Se ha ido a máximo, ¿eh? Ahora mismo ¿Qué me da el neumático? Es que deslita mucho Vamos, vamos, chicos Tenemos que llegar A escaparnos ¡Vamos, vamos, vamos! Ahora voy a intentar Escaparme yo, chicos Vamos a intentar Escaparnos de foto Vamos al lío ¡Venga! DRS Le arrancamos las pegatinas Bueno, 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 bueno ¿Por dónde voy? ¡Uh! ¿Adelantamiento ilegal? ¿En serio? ¿Te ha marcado ilegal? Sí, sí, sí Bueno, te la devuelvo por fuera Vamos por fuera también nosotros Voy a intentar tirar Va, me la devuelve Ahí estamos por fuera también ¡Qué bonito! Chicos, vuelta de entrada en boxes Decídmelo por el chat, ¿eh? Quiero leeros Este piastín nos recorta, ¿eh? Cuidado Voy a intentar escaparme de foto ¿Cuánto dura un blando? ¿Me escapo o no? Sí, sí Abrimos hueco, ¿eh? ¡Ojo! No puedes, tío Estoy abriendo hueco con foto ¡Ocho décimas! A punto de sacarlo de la zona de DRS ¡Ojo! ¡Qué foto! ¡Ve en peligro la victoria! ¿Vas a aguantar ese blando? Hasta el final ¿Va en serio? A ver, voy a intentar aguantar De momento voy bien Tengo un medio A ver Tengo un medio utilizado Pero creo que tiene una vuelta Yo pondría un blando, chicos Estoy intentando escaparme ya, gente Viene Piastri 16, ¿eh? Nos ha recortado un segundo y medio En esta vuelta Hay que pensar en eso, ¿eh? ¿Qué quieres que haga? Pues entrar a boxes O sea, ¿me estás diciendo Lo que tengo que hacer yo? Claro ¿Tú, que estás detrás? Yo voy con neumático mejor que tú Yo si quiero no paro Foto a ocho décimas, ¿eh? Se me está yendo el coche, tío ¡Un segundo! ¡Un segundo foto! ¡Ha cometido un error! ¡Bajo presión ahora mismo, FotoRacer! Ponemos tierra de por medio Vamos con un neumático blando Muy desgastado Estamos apretándole las tuercas Puerta que cree que puede ganarme, ¿eh? Lo está creyendo Bueno, bueno Y seguimos ampliando la diferencia 1.6 FotoRacer que no se encuentra ¿Tú tienes medio? Sí, ¿no? No ¿Cómo que no? Tengo que poner otro blando ¿Vas a ponerlo o no? Voy a intentar llegar hasta el final A ver si me aguantan A ver, ¿dónde está Piastri? Pues tampoco nos está recortando Un poco catorce, tío Va a entrar seguro Puerta entra seguro, chicos No pueden entrar Es imposible Olvidaros de lo que está diciendo Puerta entra El tema es Nosotros podemos elegir Él no Él no puede elegir Tenemos 26% El duro me dicen que ponga No, 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 no El duro está degastado Está usado 15 segundos Ahora estamos manteniendo No me recorta foto 36% solo, tío ¿Cuántas vueltas tienes De blando? No sé ¿Cuántas vueltas tenemos Gente de blando? Claro, es que ahí está el tema Yo creo que Unas 20 ahora mismo 20, ¿no? Sí Sí, más o menos 24 me dicen por aquí 24, sí 24, hostia Pues está muy bien, ¿eh? El desgaste ese Estoy a 1,7 de puerta No consigo Recortarle mucho Hay que intentar buscar Buena trazada No desgastar mucho el neumático Porque Tenemos la opción de ir Hasta el final con el duro Pero es peligroso Porque Puerta vendría con un blando Muy rápido Entonces No sé No sé qué hacer, chicos Vamos hasta el final, gente Con este neumático ¿Cómo lo veis? Si le hemos hecho 24 vueltas A ver Llegaríamos bastante mal Al final, pero Vas a entrar, está claro, tío No puedes no entrar Nunca digas nunca Con puerta No me conoces bien, ¿eh? No te conozco, no Eres un desconocido Para mí ahora mismo Estoy analizando psicológicamente, tío Para saber si entrar o no entrar Yo de ti entraba ya Sí, ya voy a entrar Sí, ya voy a entrar Saldría con tráfico, chicos Sin entrar ahora Además Va a entrar foto, ¿eh? En la siguiente vuelta entra Tú vas a entrar en esta Que lo sé yo Vale, si entra puerta ¿Qué hacemos? Entramos en la siguiente, ¿no? O nos aguantamos el durito ¿En qué estoy rodando ahora? De tiempos A ver, vamos a ver En qué rodamos Yo creo que foto Entra ahora Que no, que no, que no Entro Yo creo que foto Entra A ver A ver en qué ruedo 11, 12 Vale Ruedo dos segundos más lento Entonces Dos segundos más lento Con el duro Que con el blando Esos son Para que me pillara Serían 20 segundos 10 vueltas Es decir Si tú entras en la 60 No, pero ni de coña Es complicado, ¿eh, chicos? Si él entra En la 60 Me gana Yo sigo volando en pista, ¿eh? 2,3 Parece que no tengo degradación Vas muy bien Te lo juro que vas muy bien, ¿eh? No es coña, ¿eh? Estás yendo muy bien Con un neumático súper usado Más que yo Y tienes un ritmo muy bueno, tío Ahora estás en un ritmazo brutal, tío Brasil, tío Somos el rey aquí Pero no solo es el ritmo, acuérdate Bueno, seguimos aprendiendo La diferencia con foto Incluso con muchísima degradación Un 42% ya 42 Voy a intentar forzar un poquito A ver qué pasa Voy a forzar, chicos Si me salgo, me salgo Pero voy a forzar Vale, estamos recortando Ahora sí que estamos recortando, chicos 1,7 Puerta está ahora mismo preocupado Porque ve que De repente Le estoy cogiendo No sabe que le está viniendo encima Ahí estamos Creo que va a entrar, ¿eh? Va a entrar en esta, chicos Seguro, ¿eh? Piastri se mantiene, sí Pero Pero puertas He recortado mucho ahora Sí, me fundió el ERS otra vez 1,2 Va, va, va Chicos, ¿entro? Ojo porque puede entrar en esta vuelta ¿Entramos, chicos? Como haya un sesticar después Me cagaré en todo, ¿eh? ¿Es teatrillo? ¿Lo de foto? ¿Es teatrillo para que entremos o no? Quiero saber la respuesta Yo creo que es teatrillo Estás intentando hacerme entrar Mucho teatrillo de foto Sí, tú crees No picamos No picáis No picamos el anzuelo ¿En serio, no? No, 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 no Teatrillo de foto Se le ven las intenciones Va a entrar, va a entrar, chicos Va a entrar, seguro Lo conozco Teatrillo de foto Ahora mismo en pista Muchas gracias, Johnny, por la sub Vamos Es el Joker Seguimos, seguimos ¡Uh! ¡Foto para adentro! ¡Vamos! Se viene, chicos Se viene Se viene Muchas gracias, Johnny Uff Ahora tenemos que tirar como escosidos Vox, dicen por aquí Uff No, 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 no Vale, salimos séptimos, octavos Muy atrás, eh Tengo que tirar al máximo ahora Al máximo, al máximo Salimos octavos Ostras Mucho tráfico, chicos Creo que la hemos liado, eh Mucho, mucho tráfico Está hablando con sus ingenieros Ahora mismo a puerta Preparen las ruedas Ja, ja, se va, Vox Estaba claro, eh Preparen las ruedas Que vamos para adentro Buah, estoy en las lonas ya, gente Estamos en las auténticas lonas Venga, otra vuelta más Sí, hombre ¿No entras? No, no, no ¿Qué haces, tío? Aguanto, aguanto, aguanto ¿Cómo que no entras? Auto Racer Ahora mismo que no se encuentra Tío, ¿qué haces? No entrando, tío Ya no me vas No me vas a ver más Ya en carrera ¿Lo sabes? Vamos a verlo No, no El tema es que Él podría decidir no entrar Pero bueno Este era un error para mí Vamos a ver el tiempo A ver qué tiempo marcamos Grande TG Hasta el final, foto No me lo creo Eso no me lo creo Que vayas hasta el final Sería histórico Pero no creo que lo hagas Lo dijimos Hasta el final Con el blando Que no, que no Vamos a meter 50 vueltas Al neumático Eso no lo vas a hacer, tío Qué bestia Eso no lo ha hecho nadie, tío En el juego Sería muy épico Pero no lo vas a hacer ¿Qué pensáis, gente? ¿Podemos llegar hasta el final? Vamos, Carlos Dice El Villalux Que no La gente Que no La gente Se me echa encima Hombre Es que estás un poco loco, tío ¿A cuánto estamos, chicos? Que alguien calcule Tiempo de vuelta De foto ¿Qué has hecho? 1-11-4 Ahora Haz cálculos Si estás en 12 Ganas ¿Estás en tráfico? Mugollón Ahora estoy con Checo Pérez Estoy sexto, tío Todavía Pero has adelantado Coches, ¿no? Adelantado a dos Joder Que rápido adelantas Estoy aquí Buscando Interior a Checo Es que ahora, tío Ellos van Como tortugas Comparado conmigo Pero aún así Me están taponando, tío Buah, me recortas mucho, eh Me recortas muchísimo La tienes que entrar, tío Si no entras La has liado Para mí, eh Vale Dicen que estoy a 19 20 A 20 Ya te estoy viendo Ya te estoy viendo Vamos a entrar ya en esta vuelta No, 10 4 ¿Vas a entrar en esta? Si Ah, chicos Hay que adelantar a Alonso Y a Russell Que va muy lentos Con el neumático muy usado Vamos para adentro ya, gente Pasando por pico de puerta Y vamos a volar con el blando al final Buah, que doble adelantamiento, tío Histórico Es que van parados ahora mismo Tienen el neumático en las lonas, todos Compañero en boxes Vamos para adentro, gente Pondremos el blando y hasta el final Una vuelta más, dice ¿Sigue o no sigue? No, no No, no, no Vale, vale A ver, a ver cómo salimos Vamos a volar ahora, eh Desgaste, foto 5 ¿Solo? ¿Solo? Sí Vale, llevo 3 vueltas, eh Uf, salgo en tráfico ¿Posición? Uf, no sé Muy retrasado Quinto Ah, sales bien, tío Vale, sales quinto Venga, concentración, gente Vale, ahora sí, eh 4 segundos he quitado Bien, bien, bien Concentración máxima porque tenemos que alcanzar a foto Buah, cómo vengo, tío No, vas a adelantar, es fácil Tema es que yo me tengo que escapar ahora Vengo, cómo va el coche Qué disparate Somos muy rápidos Le voy a tirar el coche En el pico de puerta A Fernando desde lejísimos Madre mía, qué kamikaze Pero limpio balón Bueno, bueno, bueno Muy lentos Voy a tener el DRS Vengo con una exhalación Hemos arrancado ya el Bucati Chiron A punto de tocarme con Russell 4,3 4,3 Vamos, vamos Bueno, qué hace Russell, tío Qué hace Russell Qué sucio Qué sucio Russell Por fuera Russell Por fuera, por fuera, por fuera Por fuera Cuánto agarre del neumático Ah, por Piastri Vengo muy rápido Tengo DRS Los adelantamos a todos Velocidad total DRS Segunda zona Y Russell muy cerca ¿Puedes con ellos o no? Sí, sí, sí Piastri también está ahí Solo falta Piastri Por fuera Por fuera, por fuera Por fuera, por fuera Dios Por fuera en la 8 Ya estamos aquí Gracias Pepper Por esa sub, tío Qué bestia Pepper Gracias 4,7 Ahora es una lucha contra el cronómetro El más rápido de los dos Se llevará la carrera, chicos Si me consigue recortar en estas 15 vueltas que quedan Será suya Si no Será complicado, eh Será mía Va muy rápido, Foto Va muy rápido, Foto 4,5 Tiene que quitarme Cuatro décimas por vuelta Para llegar, ¿no? Sí Buah, qué rápido vas Pensabas que te iba a recortar más tiempo Por vuelta Va muy rápido, Foto Buah Está tirando muchísimo Sí, sí Ya te digo No quiero desgastar mucho el neumático, tío Me está costando eso Vale, me dicen 11,2 Has hecho tú en la última vuelta En el segundo sector Volamos Vale, 4,4 ¿Tienes mucho airs? No, tengo muy poquito, tío Tengo 11 11%, nada Cuatro segundos Ojo Puedo hacer la vuelta rápida Vuelta rápida de carrera Eso es mal, chicos Para los puntos del mundial Voy a intentar quitártela, tío ¿Qué tiempo has hecho? Bajamos a los cuatro Menos de cuatro segundos 10,1 Voltón Sin DRS Complicado Con el DRS al máximo podría, pero Vengo muy rápido Muy rápido Tenemos doblados Nos pueden dar DRS Eso es bueno Puede ser histórica la carrera Entran a boxes ahora los pilotos, tío ¿Qué hacen? Han esperado mucho algunos Ya vemos a foto Por pico de pato Estoy intentando 3,6 Ir muy fino, tío Para no desgastar tanto Pero ya tengo 11% 11% de desgaste 12 Uf, es mucho, eh ¿Tú qué llevas? 8 por ahí 5 5 Sí A ver Que lo acabo de poner, tío Uy, entro colado Bien, 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 bien Hemos ganado dos décimas, chicos Poquet a poquet He entrado colado ahí Estoy intentando ir lo más rápido posible Pero sin hacer cosas raras con el coche Para que aguante el neumático Aguantando bien el punto de acelerador Y de freno Y eso Me hace perder un poquito de tiempo Pero no desgasto tanto 3,3 Madre mía, ¿veis? En pico de pato recortamos Tendré azul Tienes mucha batería 37 Ah, está muy bien Más que yo Y bueno, seguimos con la remontada Vale, he tenido DRS ahí Qué buena ha sido esa 3,8 Bien, 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 bien Está tirando mucho, Foto Muchísimo Tienes un doblado ahora, eh Cuidado Ojo, que tenemos un doblado Tengo otro ahora, Riquiardo Este lo pillaste un recta lo más seguro, tío Ojalá, tío Sí, creo que sí, eh Te va a venir bien Uy, muchos doblados 3,3 Peligrosa la distancia ahora Y quedan todavía 20 vueltas, tío 20 no, perdón Eh, 13 vueltas Ah, qué pena Me lo voy a encontrar en el segundo sector Ah, qué pena, tío Qué pena, qué pena, qué pena Voy a llegar en las lonas, tío Tengo que conservar un poquito más Problemas con los neumáticos, chicos Uf, 3.2 ahora Terminamos por delante de Foto o no, gente? Va a estar emocionante, eh Uh, a punto de perder el coche Y Alonso tercero, eh, a todo esto Otra vez trío de españoles Blue flags Blue flags Blue flags ¡Apártate! 401 espectadores Vale, Zapar también Muchas gracias, Straddy Por la raid, grande Grandísimo, tío Muchas gracias a toda la gente Que viene de parte de Straddy Deciros que mañana A las 10 Una de las plazas del 100% Será para Straddy Gran Premio de Australia A las 10 de la noche Espero que le apoyéis mucho en la carrera Va a estar muy divertida Ahora luego anunciaremos Los pilotos del 100% Y ahora, chicos Estamos luchando contra Puerta Aquí en el 100% En este caso de Brasil Estoy primero Segundo Puerta Y vais a flipar, eh Porque Va a ser Faltan 11 vueltas y Viene a saco Uy, bandera amarilla Adelante Bandera amarilla Sí, sí Eh... Cuidado Puede haberse feticar, eh Se queda ahí parado 2,5, tío Hulkenberg fuera Estoy volando Qué pena que no haya habido Safety car, tío Hubiera puesto otro volando Grande, Straddy Muchas gracias, tío 2,4 Loco ¿Cómo te ves? Puerta Uff Va a estar justo Va a estar justito Quedan solo 11 vueltas Ahora foto espabila 2,6 Vamos, vamos Sigue la bandera María en pista Pero no hay Safety car Guau Ahora se mantiene Gracias por los follows, chicos Se mantiene Se mantiene 2,4 Tiene que estar ya En el cliff Del neumático Sí, sí, sí Lo tengo ya Jodidillo El neumático, tío Grande, Moti 2,4 ¿Tienes mucho ERS o qué? 24 ¿Y tú? 63 ¿63? Sí ¡Hala, tú! Muchísimo Es mentira lo que me dices, ¿no? No, 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 no Te lo juro ¿Sí? Hostia Estoy ahorrando para intentar aguantarte al final Es cierto ¿El ERS de foto? ¿Alguien me lo dice? No, no, te lo juro Te lo juro 70 Fíjate, fíjate Estoy en serio 70% de verdad Te lo pueden decir Pues es mucho, ¿eh? A ver, es que O hago eso O no puedo, tío Vienen doblados otra vez Un alpine Un hash 71% Uf Es muchísimo, tío Es muchísimo Hola, Jesús Bienvenido Va a pasar esto Justísimo, ¿eh? Muy justo Voy a intentar tirar un poquito ahora A ver si podemos llegar a los doblados Me tengo que enganchar al ERS como sea Vale, vamos, vamos Hola, Droken, ¿qué tal? Uf Tengo ahí muy buenos ERS, tío 1,7 ya Tenemos a Con delante 1,9 Tengo ERS Uf, menos mal, tío Uf, uf, uf Ah, qué pena Va a coger el ERS Se escapa, ¿eh? Foto Se va a escapar ahora con el DRS 2,3 Vale, te dejo a Ocon detrás Qué buena ha sido esa, ¿eh? Seguimos, seguimos Primero y segundo Los dos Williams Y remontando Con delante Esto ya no Ya no llegó al DRS Con estos dos 2,1 Apártate Ocon Bien, se aparta bien Uf, tengo doblados Un Haas Hola, Valen, ¿qué tal? Bienvenido Voy a perder mucho tiempo aquí Se aparta el Haas Tengo a Valtteri Se aparta a Valtteri 1,7 ¿Tienes DRS? No, tío Pero si estamos a 1,6 Ah, bueno Por el doblado ¿Sí tienes? No, 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 no Menos mal, tío ¡Fua! ¿Degradación? 23 ¿Cómo lo ves? ¿Vas bien? Sí, pero ya me hace cosas raras 1,2 Ya me hace cosas raras Uh, ya en zona de DRS casi Uf, uf, uf Llegas, llegas Llegas Centro colado Venga, concentración, tío Vale, vale Buena Tiene DRS ahora, ¿eh? Lo tienes, ¿no? Vamos a ver Sí, sí, lo tienes Ojalá que sí, tío Estoy a siete décimas Lo tienes, lo tienes Sí, 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 tengo DRS Tengo DRS Vamos, gente Tenemos DRS Tengo a Fotoracer En el punto de mira Grande, en ancla Es carne de cañón Ahora mismo, foto ¿Batería? 44 ¡Uf! ¿Tú? Poquita, poquita Dime la verdad 13, 13 Te lo juro Vale, vale Ahora 17 Buah, queda muy poco, ¿eh? Y vienen doblados Los doblados pueden ser cruciales Atención porque tengo a Leclerc y a Stroll Vaya tapón Que ha hecho Stroll toda la carrera a Leclerc, ¿eh? Que no tenía tampoco ritmo Se deja pasar Leclerc Stroll, por favor, dame DRS No, 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 no No me lo dio, chicos Oh, entró colado No tengo DRS, chicos Me va a tirar el coche ahora, ¿eh? Me lo va a tirar, me lo va a tirar, me lo va a tirar Corre bastante foto 0,4 Atención Vaya carrera Estamos haciendo los dos Williams Puerta está ahora mismo pegado a mí Y puedo adelantarme en cualquier momento Cualquier despiste Termina con la carrera, ¿eh? Uf, 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 uf ¿Qué hacemos, gente? Entra boxes No va lento, foto Uf, uf, es un oda Se aparta bien He doblado Tiene poca punta, me dicen Tu coche Puede ser que tengas menos punta que yo Por el reglaje, ¿no? Vamos a ver a cuánto llego yo Puede ser Puede ser Mira, sin DRS, ¿eh? A ver a cuánto llego Tú tienes DRS Va Yo llevo 301, 2, 3, 4, 5 308, 9 ¿Y tú? 325 25, bueno Hostia Venga, 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 venga Lo tengo en el punto de mira Hay que atacar ya Quedan cinco vueltas para el final Uf, 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 uf Fotorazer defendiéndose bien Pero tiene mucha degradación Me acerco mucho en esta zona Le puedo tirar el coche Le puedo tirar el coche aquí también En pico de pato, a lo mejor Ah, pero sale con mucha atracción Ojo, que salgo disparado Estoy sufriendo mucho ahora, tío Uf Al parking Uf, está tirando con todo No consigo tampoco acercarme mucho más Uf, es que quiero ahorrar batería Vamos, chicos, vamos Está tirando ahora, Foto Quedan poquitas vueltas Le está dando a la batería, eh Foto, que le está dando al botoncito ¿Cómo lo sabes? Aquí me acerco mucho Es que yo creo que tú tienes más Mejor pase por curva, tío Yo creo que un pelín más Tienes más carga, sí También tengo mejores neumáticos Ahora me pego bastante Pero sale disparado de la última curva Vamos a ver, vamos a ver FotoRacer, que me lo está poniendo Francamente complicado Entramos en las tres últimas vueltas de carrera Le recorto Le recorto Le recorto Le enseño los cinco fotos ¿Estás usando chetos? No, no, no Estoy usando el ERS, tío Ya no me queda mucho, tío Ya no tengo mucho más ¿Cuánto tiene de ERS, Foto? 65 ahora Uf Pues igual que yo ¿Tienes lo mismo? Sí Buena Buena noticia Venga, vamos a intentarlo ahora Venga, vamos a por él Vamos a por él ahora 80 ERS para puerta Madre mía QRS Le recorto Le recorto Le recorto Lo puedo adelantar Lo puedo adelantar Me deja la puerta abierta, Foto Vale Vale Bien Qué buena vuelta, eh Esta es la penúltima Quedan dos vueltas, eh Buah, se me pega Uh, Foto Muy pegado Vamos Vale Va, chicos Que llegamos Ahí Trompia un poquito Está cerca, eh Está cerca No Andrea María No Así que no puedo adelantarte Última vuelta Ciergas de fuera Uf, abre hueco, Foto Estoy nervioso, eh Buah Cabritillo Vaya latiazo Me ha pegado el coche Buah, cómo va 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 muy rápido Última curva Creo que es mía, eh Creo que es mía, chicos Ah, tío Creo que es nuestra ¡Vamos! Mordemos ¡Vamos! ¡Qué justito, tío! ¡Uf! ¡Ay, tío! ¡Qué pena! ¡Qué locura, tío! ¡Qué buena! ¡Qué buena puerta! Ha aguantado como un jabato Foto ¡Qué pena, tío! Buah, qué bonito ha sido, eh No he podido Qué bonito, qué bonito, qué bonito Está muy loco, tío Porque tenía un poquito más de Airs, eh En la última Si no, ni de coña, tío Sí, 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 sí Qué bonito A mí me ha pegado un par de trallazos El coche, tío Y no he podido salir cerca ¡Grandes! ¡Qué grande, qué grande! Ojo porque esto puede ser definitivo, eh ¿Tú crees? Puede ser definitivo ¡Buah, me metes puntos, eh! No, pero vamos a ver con este, eh Con Verstappen Que queda una carrera solamente, eh Sí, sí, por eso Me metes puntos ¡Qué flipas! La última carrera puede ser de infarto Será el próximo martes A las 7 de la tarde Abu Dhabi ¡Grandes, chicos! ¡Qué carrera! ¡Grandes, grandes, grandes! Gracias, Fonti Buenísima la carrera Grande Todo el mundo que está apoyando ¡Qué bestias! Ahí está, Fotorazer El ganador de la prueba Se la lleva a foto ¡Se la lleva a foto! ¡Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien! Has cogido muchísimo ritmo al final, eh Y pulsaciones Con el neumático desgastado Hostia, tío ¡Guau, guau, guau! ¡Grandes, grandes! Peñita, qué grandes sois Pues al final se la lleva a foto ¡Al final se la lleva a foto! ¡Qué bestia! Pues, fíjate Se mete muchos puntos, eh Verstappen solo ha puntuado dos puntos, tío Vamos a ver la general Gracias, gente La general A ver A ver A ver, a ver, a ver Vamos a ver la general ¡Atención! Porque estamos a 13 puntos de Verstappen 13 puntos Y puerta Podrías ganar Ojito Porque foto puede ser campeón del mundo Y tú podrías ganar Si haces la vuelta rápida Y ganas la carrera No, pero Sí, sí, sí Ah, bueno Si Verstappen hace un DNF Y yo también No, pero contigo son 13 puntos Es verdad, es verdad Aún puedes, aún puedes Yo primero y tu cuarto Matemáticamente Aún puedes ganar Matemáticamente Pues ya sabes Vamos a por Verstappen Qué bonito, qué bonito El martes Tenemos carrerón Tenemos carrerón, sí Tenemos carrerón Tenemos carrerón, carrerón, carrerón Vaya locura, tío Me ha costado ganarte, eh Me ha costado, tío Me ha costado porque Ibas muy bien, tío Y la estrategia he intentado Engañarte Pero no he podido, tío No he podido Y Williams primeros, eh Williams primeros No, pues que Que yo he entrado un poquito antes Y pensaba que tú entrarías en la siguiente Entonces estaríamos más igualados De neumático Pero tú al final ibas muy bien, tío Sí, yo tenía más ritmo Yo creo que la clave ha sido La penúltima vuelta Que lo has hecho muy bien Sí, la última curva, yo creo La penúltima vuelta Y ahí ya La última era complicado adelantarte Sí, 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 sí Dicen por aquí Que hagamos Abu Dhabi ahora No, hombre, no No, no, no Esa para el martes que viene La gente que quiere El desenlace final ya Y será, por cierto, la final Porque si no nos dais apoyo Pues ya no habrá más carreras entre nosotros Se dejará ahí La competición El martes queremos lleno, eh Si no hay lleno No habrá más temporadas Queremos lleno, 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 lleno Invita a puerta al Eurotrack Pues se lo dije, ¿no? ¿Te lo dije, no? ¿Te dije algo? Sí, algo Bueno, te dije Oye, me moló el otro día El directo que hiciste del Eurotrack Sí Y me dijiste Cuando quieras te vienes Pues... Sí, sí A mí me molaría que te vinieras, tío Y lo pasarías bien Podemos hacer un Eurotrack Sí, sí, sí Bueno, bueno, bueno Qué locura Y ahora voy a anunciar en breve Los 20 candidatos Que van a estar mañana En el 100% De suscriptores de Australia Así que entrena a Australia mañana Que se viene carrerón, eh Buah, vaya carrerón Australia que no se me da muy bien, la verdad Pero bueno Habrá que remar contra viento Y marea Y todo lo que haga falta Pero hoy has corrido muy bien, eh Hoy has corrido súper bien, tío Y encima la sprint que ibas roto, tío Sí, sí La sprint que ibas roto La verdad es que me ha sorprendido Sí, 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 sí Ahí vas muy bien, tío Bueno Pues nada Lo dejamos aquí, foto Sí Y tú sigue directo, ¿no? Sí, yo sigo ahora con el anuncio del 100% A ver si estás entre ellos Y luego ya voy a ir a entrenar para Hispania Que tengo gran premio de Holanda A ver qué tal esta noche Grande, grande, grande Venga, tío Pues cerramos por aquí con foto Un abrazote Hablamos, tío Queda con vosotros, chicos Venga, chicos Chao, chao Adiós, tío Adiós, adiós Bueno, vaya carrera Vaya carrera hemos tenido Por cierto, las apuestas Voy a darlas ya antes de nada Los que habéis apostado por mí Pues que sepáis que Os la habéis llevado ¿Vale? Un 50% Bueno, pues os quedáis igual Quedamos por delante de puerta Sí Ahí está Se reparten los puntos Ganaste Pero hay una cosa que creo que Si tú apostaste una cosa Bueno, no lo sé Igual se reparte por el tanto por ciento Igual sí que ganas algo Depende de lo que apostarás Si es más de lo que apostaron los demás, sí Y nada Vamos ya a ver Cómo está el tema de Del 100% Dame un segundito Vamos a una puli de un minuto Con el sorteo del volante Muchas gracias a todos los subs Que os habéis suscrito Si os suscribís Participáis en el sorteo De este pedazo de volante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale chicos, el sorteo del volante es hasta el día 15 de abril Nos queda menos de un mes para hacerlo Así que yo de vosotros no me lo pensaría mucho Tenéis Cuantos más tickets Compréis Más posibilidades de ganar Exclamación ticket ¿Vale? Como lo ha puesto Guille Ahí está Y nada chicos Vamos a ir ya con el anuncio De los 20 streamers Aquí están Que van a correr En este gran premio de Australia 100% A ver a quien le toca Porque Vamos a tener sorteos Vamos a tener sorpresas Perdón ¿Quién es el primero Que quiere Descubrir el número? A ver, decime un número Chicos Hola Víctor Cutrono ¿Qué tal? Muchas gracias Muchas gracias puerta racing Por la raid Grande El 13 El 13 queréis Grande puerta tío Un aplauso para puerta chicos De verdad que ha hecho un carrerón Me lo ha puesto súper complicado Vamos a pedir de su parte también Muchísimas gracias Veo que decís todos El 7 Vamos con el 7 3, 2, 1 Y el 7 es para ni más Ni menos que JORPITA Grande JORPA Ahí está Hola Barrio Hola Jordi Muchas gracias Camarero Muchas gracias Brand Muchas gracias El Villa Lux Gracias a todos por el Por el apoyo Y nada pues Hemos visto ya A JORPITA aquí ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más queréis? Que Destapemos A ver Tenemos el 1, 2, el 3, el 4 Tenemos muchos El 13 El 8 El 1 David dice el 1 Wilson dice el 8 He visto ya dos 8 3, 2, 1 Y el 8 es para ni más Ni menos Que Nanclares Nanclares Ojo Ojo Nanclares Que se viene Inesperadamente Nanclares Se viene Estaba por aquí Antes de hacer un poquito Nanclares Si estás por aquí Que no creo que estés Te toca decir número Eres rápido Dinos un número Nanclares A ver, a ver Ahora tiene que elegir Nanclares El 3 Y el 3 es Ni más Ni menos Que para Flexete Ahí está Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Gracias Núñez Costa Grandísimo Y Lechu Bienvenido Charlie Table Vale Pues Flex No estará aquí Con nosotros Ahora mismo Así que No puede decirnos nada Solo hay buenos Pues sí Por ahora son Bastante pros A ver El 10 Dice Caffel Vamos con el 10 3 2 1 Y el 10 Es para Ni más Ni menos Que Uh Piloto fantasma ¿Quién será El piloto fantasma? Ah Ese piloto fantasma Siempre es una carta En En la manga Que tengo Así que Por ahora No se sabe quién es Hay un piloto fantasma Puede ser Daniel Oserdo Puede ser Gref Puede ser Courtois Puede ser Quien sea Puede ser Joker ¿Vale? Pueden ser muchos Pero es un piloto fantasma Ahora mismo Vamos con el siguiente ¿Quién es el más fantasma De todos? ¿Quién es el más fantasma De todos? ¿Quién es el más fantasma? Zapata es el más fantasma Dicen por aquí Yo no creo Pambrejo Dinos un número Pambrejo Que tú eres el más fantasma El Joker Es el más fantasma Grande Ahora no nos escucha Joker Claramente Posquito El 20 Y el 20 Es para ni más Ni menos que El Tito Vicen Ahí está El Tito Vicen Se viene también Desde la casa De Ampeter A trollearnos Un poquito Confirmadísimo Que se viene Buenas noches Enrique ¿Cómo estás Tío? Vale Vicen No está en directo Con nosotros ahora Una pena Pero Como Vicen Es el 20 Voy a elegir yo por él Vicen diría Vale Pues ahora el 1 Vale Va a decir Seguro que diría el 1 Así que el 1 Que es lo contrario A Vicen Es Ni más Ni menos Que Una novedad Este año Se viene Betra Desde Argentina El fantasma No será Frensen Podría ser Frensen Pero no creo Ahí está Betra Que se viene Betrita Estará con nosotros También En el gran premio De Australia Grande Gran streamer ¿Qué más chicos? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más se viene? Un segundito Dame un segundito Vale va ¿Quién? Al Rotten Le pega el fantasma También Dani dice el 11 Barrio dice el 5 Serinox Dice el 15 A ver Aclararos chicos Poneros de acuerdo El 19 Como el Renault 19 ¿No? El 18 Dice Diego El 16 Dice el del Ford Vamos a ver el 16 Luego iremos con el 4 Y el 16 Es para ni más ni menos Que Sebi Ahí está Atención Sebi 16 Ahí lo tenemos Muchas gracias Enrique Grande Bueno Vamos con el 4 Que ha dicho por ahí Carlos Huerta Porque el 4 Es ni más Ni menos Que Guti Ojo Que guaperas ¿No? Guti ¿Pero esto qué es? Guti ¿Esto qué es? Guti Ojo eh Ojo con Guti Que viene fuerte Ahí está Guti Guti Era normal Pues el 17 Es ni más ni menos Que para Stradi Que viene de ganar La Twitch Rivals Y se viene también Para el evento Será ya os digo Compañero de Vicens Bueno no lo sé Porque igual ya no son Compañeros de un Ferrari Ya veremos Ha salido donde lo metemos Igual está con Guti O igual está con No sé Franklare se parece Al de Good Doctor Sí La verdad que le tiene un aire ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? El 12 Vamos con el 12 Vamos con el 12 Que ha dicho por aquí Danny Youtuber 3 2 1 Y el 12 es para En serio Puerta Para puerta Ahí está Puerta se viene Ya sabíais que iba a estar No os lo había dicho Voy a dar medicina A todos estos Grande Nanclares A ver Nanclares Tiene que decir Que siempre está arriba Por cierto No te invitaron Al evento De De Erasing Ya no nos vimos En ese evento Tampoco Qué pena Que sepáis Que hablé con Saxo Gaming Hace ya Dos grandes premios Bueno un gran premio Y le dije de venir Pero me dijo que Le viene justo Por horarios y tal ¿Vale? Entonces No es que no lo sepa El Saxo estuvo a punto de venir Pero En principio por ahora Tiene Tiene cositas Estradis un grande Chicos Y Estradis lo tendremos También por aquí Peleando siempre Por estar arriba Y con nosotros Vale ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Puerta no está ¿No? Alguien que sea Suscriptor de puerta Que diga un número El 14 Porfa El 11 Vamos con el 11 Que dice por aquí Dani Y luego iremos con el 14 Y el 11 Es ni más ni menos Que para Pini Alex Ojito Pini El canario Sabrosón Aparte de Rotren Gran piloto De Erasing También Ahí le tenéis a Pini Vale Bien Bien Vamos con el 14 De Alonso ¿Quién será El 14 De Fernando? ¿Quién será El 14 De Fernando Que dice Tostadero 3 2 1 Y el 14 Es para Rotrencito Hombre Si no viene Rotren Esto no tendría sentido El Nano Rotren Que en breve Estará en la Kings GP Vale Junto con Karchez Thunder Mucha gente Vemos una parrilla Bastante pro Bastante pro Faltan los manquitos Por salir Faltan los mancos Hoy soñé con Rotren Danilo ¿Qué soñaste? ¿Qué soñaste? El 13 Gons Vamos con el 13 El 13 es mi número Chicos Y el 13 es para El Rey Giri Que decir Que está Pendiente De confirmación ¿Vale? Pero es posible Que venga Es posible Que no Aún no lo sabemos Porque tiene Muchas carreras de trayectoria Me ha dicho Así que Si puede venir Uy Tengo aquí la Hola, hola Estoy aquí Si puede venir Vendrá también Rey Giri Ese sí que está pendiente De que De que me confirme Finalmente Pero la opción La tiene De estar Tiene una plaza Reservada para él Después de estar Una carrera fuera Volvería a Rey Giri En caso de que pueda Y si no puede Pues a la siguiente Muchas gracias Diego Por la sub Grandísimo Vale Pues ¿Cuál es el siguiente? Tenemos el 2 El 5 El 6 El 9 El 15 El 18 Y el 19 Gente muy pro Por aquí El 9 Dice Dani Sicar es 16 16 está ya Con Sebi Sicar es un poco Borracho Vamos con el 15 Que es para Seven Que inojito Desde Bizarrap Sesión número 33 Repite Seven Repite Seven Bien, bien, bien Bien Casi con No sé cuántos millones De seguidores Lo tenemos también Por ahí a tope Dando siempre Mucha guerra 19 Dice Corpa Vamos con el 19 3 2 1 Y es para el sexy El grande Tejeriño Grande Teje Grandísimo Ahí está Sexy Sexy Con esa foto Mirando al móvil Haciéndose un selfie En la propia carta Eso solo lo hace él Solo lo puede hacer él Solo lo puede hacer él Aquí no rige el grupo femenino Vendrán chicas No os preocupéis Pero en este caso María no puede venir También tengo Pensado que venga Celis Pero también últimamente Está un poquito liada También Alguno más Alguna chica más Así que bueno Tejeriño Tener hijos Dinos un número 18 9 6 5 O 2 Ahí está A ver A ver A ver A ver A ver Dani se pone peluca Dice El 5 Por la rima Es para Ignarsito Grande Ignars Ignars que se viene También A la carrera 100% De mañana A las 10 de la noche Tenemos Betra Flex Guti Ignars Jorpitan Anclares Puerta Pin y Alex Piloto Fantasma Reyguir Y Rotren Seven Sebi Vicens Teje Y Straddy Vale pues tenemos a Ignars Que no creo que esté por aquí Pero Si queréis Chicos Decir otro número El 33 no está Pero 3 más 3 son 6 Así que el 6 es para Jorge 75 Espa Atención que este Es nuevo En los 100% ¿Quién es Jorge 75? ¿Será un piloto real chicos? ¿Tendrá Licencia De Formula 1? No lo sé No lo sé chicos No lo sé Pero falta el 2 El 9 Y el 18 Jorge Grande Ahí está Un grande Demos un aplauso a Jorge Grande Jorjito Dime un número Jorge Manco El 29 No está Dani Dime un numerito No no Enrique Ha habido mujeres Y habrá No te preocupes En este caso Hoy no hay Pero habrá Habrá No te preocupes Es más El martes El martes Digo el domingo El domingo no El sábado por la noche Que si es domingo También estaremos corriendo con María Así que a tope El 18 Que es Atención Para Como no Como no Tani Zen Desde el GTA Roleplay Mundial de Ampeter Ahí tenemos a Tani Que viene Muy entrenado Para hacer una buena actuación Va a ser uno de los cracks El Rambo español El Rambete español Chicos Un grande Grande de los grandes Vale Falta el 9 Y el 2 Yo ya sé Quienes son los dos Se mantiene Tani Zen Si El 9 O el 2 Os digo yo Quien es el 9 Pues el 9 Es ni más ni menos que Fotorazer El manco Ahí está Un aplauso para foto Solo falta uno Chicos Solo falta uno ¿Sabéis quién es? Menudo paquete Gracias Ibery Como lo sabes Como lo sabes ¿Quién es el 2? 3 El peor 2 1 Acordaros que aquí hay un piloto fantasma Que podéis ser vosotros 3 2 1 Y el 2 es para M13 Ahí está Que vuelve a repetir Estuvo muy bien en la última carrera Le volvemos a invitar Queremos verle triunfar Así que ahí lo tenéis chicos Está haciendo la trayectoria cooperativa Con Con Rey Giri ¿Vale? Así que tenemos parrillaza Por cierto Este piloto de aquí Piloto fantasma Y la posición que Rey Giri A lo mejor pueda dejar Podéis entrar a alguno de vosotros ¿Eh? Podéis ser alguno de vosotros Así que Cuidadito Yo no digo nada Y ahora ya Youtube Vamos a dejarlo aquí Si queréis verme Después estaré en Hispania Youtube Nos vemos después Gracias por estar ahí Estaremos en Hispania Así que gracias por todo A las 11 empezamos en Hispania Vale chicos Y ahora vamos